Jingle bell, jingle bell, jingle bell de güey... ¿Qué pasó, mi güey? ¿Cómo estás? Bien, güey, emocionados. Ya está el salón, ¿eh? Épocas navideñas. Yo nada más di cinco baros. Quedó chido, ¿no? Sí, 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 quedó chido. Yo ya puse todo. ¿Ya sabes quién te tocó en el intercambio? No, güey. Yo ya tengo un plan, güey. ¿Qué? Haz de cuenta, ¿ves que son 500 baros? Sí, está cañón, güey. Voy a comprar un peluche de 50. Y se lo voy a dar y le voy a poner un precio así de 500. No mames. Si me dicen, güey, no es de 500, este me voy a poner pendejo. No mames, si es de 500, güey. Mira, mal plan no es. ¿Quién te tocó? Tú. No mames. Sí, güey, está bien, verga. No, no te vayas, amor. ¿Carlos? Carlos, no, Carlitos. Carlitos. Carlitos, Carlitos. ¿Qué le pasa? No, sí está desmayado. ¿Qué te pasa, güey? Soy una macana. Llegó el más guapo del salón y... ¿Desmayaste al Carlitos, güey? Está bien feo ese vato, güey. Ey, vamos a repartir el queso en el recreo, ¿qué? Pero usted está desmayado, este güey. Déjalo, güey, no soy pa' nada. Ey, Carlitos. No le hable. Carlitos. Carlitos. ¿Es de Chesco, la reta? No, 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 de una sabritita. No sabritita. Carlos, ¿qué? Carlos, Carlos. Carlos, Carlos. Ay, ay, Carlos, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Oye, güey. Jalo. ¿Y si no la asaltamos? Bah. Son las 5 de la mañana, hay que agarrar el camión. Transcordo en tres líneas del metro y no me puse calzón. Llegué a la escuela. Ay, qué hueva. No quería venir hoy. Oye, güey. ¿Si nos la asaltamos? Clase libre. Clase libre. Clase libre. Clase libre. Soy una macana. Los profes me ponen día porque saben que soy el que reparte el queso, viejo, la cabra, el distinto. Así nomás. Banda. Familia. Raza. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva clase libre. Sí. Carlitos. Qué clase libre, la verdad. Invitado de lujo, el distinto del día, mi güero. Es el invitado más, más chido, más güero, más que reparte todo el queso Oaxaca. ¿Qué está pasando de la ansia? ¿Me dijiste güero por el pelo, ah? Sí, sí, sí. Sí, estoy bien guapo, la neta, yo. La neta sí estoy bien guapo a la de este. Estamos así, caballeros, con ustedes el buen Rivaldiós. Carlitos, viejo. No voy a reprobar esta vez. Muchas gracias por venir, güey. Estábamos emocionados. La neta, ya habíamos platicado un montón de veces y no quedábamos bien, güey. O sea, nunca quedábamos con el horario, pues. Submanager es complicado. Sí, me decía así de que, güey, pide unos cacahuates y media agua. Y yo, no, mames. No, la neta sí dije, güey, yo estaba feliz por venir, pero no podía, no se me hacía allí, pues. Sí, güey. Tengo tiempo, le caigo para acá. Son tiempos de creador, pero qué chido que tuviste el tiempo de venir. Es un gusto, es un gusto, hermano, que estés sentadito en esta bonita clase libre, güey. Vamos a platicar de un montón de cosas. Pero, antes de eso, tenemos una bonita dinámica que hacemos en la clase libre, que es la efeméride de la semana. Ah, y así me la sé, creo. Ah, sí. No, no, pero la buena, o sea, la de la escuela. La de la escuela, creo que sí me sé una. ¿Cuál te sabes? ¿O no son las efemérides? Ese es el juramento. Ah, la verga, sí es el juramento. Mi dulce compañero. Pongo la casita. Ah, sí, sí, son otras, entonces. Sí, las efemérides son como datos importantes de ese día. Es cierto, es cierto. Que igual nos lo sacamos, nos lo inventamos, ¿eh? Mira, te voy a poner un ejemplo. Así, pues, dale a Ali el cue para que pueda poner sus efemérides. Y las efemérides son las siguientes. ¡Wow! Mi momento favorito. Espera, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Eso era hoy? La exposición. Venga, 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 venga. ¿Qué onda? ¿Estudio este? Paso, güey. Paso, paso, paso. Buenas tardes, compañeros y profesor. Nosotros somos el equipo cuatro. Y el día de hoy vamos a hablar de higiene. ¿Qué es la otra que te pasó? La... Andale. La con doble H. Sí. Qué bravas. Ok. Eh... Venga. Eh... Más que higiene, les venimos a hablar sobre de frescura. Sobre la frescura. Y la frescura del pan a Miguel no se alcanza con un solo baño. Para eso necesitamos un aliado para verte fresco. Y no hay mejor aliado que... CEST. Sí. De hecho, el jabón CEST activa tu frescura. Tomar un baño con CEST te da energía para afrontar... ...tu día a día. Sí. Así es, compañeros. Y profesor, si quieren activar su día y sentirse frescos, los invitamos a usar el jabón CEST. ¡Ey! Esa no era. Sí, la que sí. No, esa no. ¿Jabón, profe? Sí, este... ¡No! Bueno. Muchas gracias. John, nos vemos. Muchas gracias. Ay. ¿La bronce de la enfermería? Sí. Profe, profe. ¿Profe, está bien? ¡Guau! Mi momento favorito. Estas son las efemérides. Ya, ya, ya. Eso es su magia. Sí. Mira, yo tengo aquí anotada una efeméride que... A ver, lo que hicimos va a ser temática futbolera, temática pambolera. Ahí se me la puede. Hoy, hace aproximadamente 22 años, se transmitió por el Canal 5 el final de Supercampeones. ¡No mames! De Oliver Atom. ¡No mames! ¡Qué buena serie! Que se dice que en México cambiaron el final porque en México no salió este final épico de que Oliver Atom ya no tenía piernas y que todavía ha sido un sueño. ¡No mames! Dicen, güey. Eso ya es más leyenda urbana tal vez que otra cosa, pero pues así es como terminó Supercampeones, güey. ¿Tú se viste el final de Supercampeones? Era el final clonado, el que hiciste, güey. El de las piernas mochas. El de las piernas mochas. ¿Sí viste ese? No, o sea, sí lo vi, pero según yo fake eso, ¿no? Pues ajá, según yo de que en México... O sea, ¿el faxo es el de las piernas cortadas o es el verdadero? El de las piernas cortadas aquí en México no pasó. ¿Quién sabe qué pedo, güey? ¿Quién sabe? Sí, sí, o sea, yo creo que en otros países... Dicen, 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 a ver, seguramente en los comentarios lo pondrán súper bien, pero dicen que Japón se enojó, bueno, o sea, los japoneses se enojaron porque no fueron algo así que no fueron clasificados en el mundial. Hubo ahí un temilla con el mundial, entonces ellos sabían que Supercampeones era como una... Güey, era un ícono, un referente de Japón, entonces le querían como, ok, nosotros no pudimos como que ganar ese mundial, cámara, vamos a hacer... Así que cámara, 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 culero. Vamos a hacer nuestra protesta y en forma como de protesta, a ver, esto es una leyenda urbana, güey. Hicieron ese final para muchos países de Occidente, de donde este final era un final fatídico, donde Oliver Atom se despertaba y no tenía piernas y básicamente todo había sido un sueño. Estoy aprendiendo aquí, sí, 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 sirve, sirve, sirve. Suena chido, ¿eh? Estoy aprendiendo. Aparte no me suena raro porque sabes que los japoneses son rencorosos, güey. O sea, si te echas un así a la historia, los japoneses, güey, son... Hacen el kawasaki a la verga, estás a la verga. O sea, ya ahorita Japón es bien kawaii, bien bonito, protocultura, kawasaki, Nintendo, marucha. Es lo que es. Origato a la verga, origato. O sea, ya ahí nos contestará así de que un canal de crepipastas, de Loquendo 66, pero ese es mi efeméride. A ver, un chavo en TikTok. No, 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 mi querido Carlos, te doy un coscorrón. Mira, ya tengo la efeméride de esta semana y es la siguiente. Cagadamente, hace 22 años también, güey, creí que me habías chingado la efeméride. La efeméride. Se estrenó la película de Atlético Zampancho. ¡Uh! ¿Llegaste a ver película de Atlético Zampancho? La neta, esa madre no. Es muy buena. Reprobé, reprobé historia yo, güey. No, no te preocupes. Es muy buena, güey. Y yo creo que... A ver, ¿cuántos años tienes tú, Rivaldo? 22. No mames, ¿quién es 22? Ya tengo pelío en el peor, ya tengo pelío en el peor. No, güey, neta, tengo 22. No, mami, yo pensé que era... O sea, naciste en el 2000. 2001. No, mami. ¿Naciste en el 2000, güey? 2001. ¡Wow! Soy de la generación Z, güey. ¿Cuál es esa madre? ¿Quién sabe? Yo tampoco he entendido esa madre, yo, güey. Yo tampoco he entendido. Según yo, las personas que estamos entre el... Tú sí eres, según yo, Z, güey. Tú te ves bien joven, güey, la neta, güey. No, mami. ¿De cuántos lo ves? ¿De cuántos lo ves? Así por... La neta, sí te ves de unos 18, güey. No, mames. No, mames. Me hizo mucho... Se rasuró, se rasuró. Pero, ¿sabes qué pedo? A ver, yo qué pedo, yo qué pedo. No, tú sí... No, sí me veo bien, claro. No, tú sí te ves de unos... Guacha, güey. Es mi papá. Es de unos 22, está bien este, güey. Pero, güey, tú sin lentes, ahorita que te voy atrás acá de la cámara, sí te ves como de unos 47, güey. Sin lentes. Como que sí te tiran un paro, por eso te los ponen, ¿no, güey? Simón, 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 Simón. Chupando te deja yo aquí. Güey, a ver, los que no me han visto sin lentes, güey, sí tengo como que los ojos hundidos, güey. O sea, sí... A ver, o sea, normal, güey, así son mis ojos, pero sí de que viejito, güey, estar con nosotros bien, güey. Que la linterditas en los ojos así bien separados. Sí, ahí, ahí. Sí, güey, sí, sí, sí. Pero, espérame, volviendo... A Atlético San Pancho. A Atlético San Pancho, ¿qué era, güey? Era una película, güey, donde literal, el Atlético San Pancho era un grupo de niños que hacían como un equipo de fútbol y se iban a jugar a las dos grandes ligas, pero estaba muy cagado, como... Era comedia-fútbol. Sí, 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 me lo imagino. Pero nunca la vi, güey. Está muy bien. Y además era muy chido porque tenían esa porra en esa película que era, Atlético San Pancho, San Pancho ganará, aunque le pegue a su papá. Ah, están metidos en esto del fútbol, ¿es saben? O la investigaste anoche. No, la investigaste anoche. No, pero sí me acuerdo de esa, güey. Esa y la película del zurdo, ¿viste la película del zurdo? Tampoco, güey. Era un güey que jugaba a canicas. ¿Qué llegaba allá en el norte? No, culiacán no llegan a madre, güey. ¿Qué está pasando? No llegaba el sky, dice. Oye, no llegaba, puro disha a la verga. Bueno, el disha era lo que más usaba la gente y ahorita ya... Sky se comió a toda gente. Sí. Sí, aquí era mucho Sky y Cablevisión en la Ciudad de México. ¿Sabes cuál es Dish, no? El rojo. El rojito, ajá. Sí, sí. Ese es el que... Aquí ya no lo he visto, ¿eh? Casi no he visto ya televisión de cable. No, yo tampoco. Sí, como que ya está... Algo muy de señor, ¿no? Ya, ya. Sí, la neta. Sí, sí, sí. ¿De qué le dice tu papá? Ponlas ahí en internet, no, no, no. Ah, yo... Ahí las modifican. Yo odía Cablevisión, güey, porque tuve dos muy malas experiencias, güey, con Cablevisión. Ya sabes, ¿no? Que el cable se te ponía mal e irán los técnicos a checarlos. Pasaba regularmente. Y yo te lo juro, te lo juro, te lo firmo, que uno de ellos se chingó una cámara que teníamos. No mames. Una cámara de video. Y a mí, mi mamá me dijo, no mames, tú la empeñaste. ¿Eh? Me dice, sí, tú la empeñaste. Le dije, no mames, no, güey, te lo juro que no. Porque vemos, te digo un temilla así, güey, de que yo empeño unas cosas que las mías, güey. Ah, bueno, también tú. ¿Qué le pasa? Ah, tú la empeñaste, güey, ya chinga. Y te lo juro que no. Pero amarte qué pinche señor eres, güey. ¿Cómo ibas a empeñar algo? No. Yo diría que lo ibas a vender o algo así. Preferías hacerlo a empeñarlo, güey. Imagínate. ¿Qué es bueno, güey? No, no, porque para empeñarte tienes que ser mayor de edad, güey. O sea, solo le puedes decir a alguien y ya lo empeñas y ya. Sí, sí. Pero de otra mala experiencia que tuve con Cablevisión, no sé si recuerdan que si ponías en los canales te decían, tiene mil canales. Y tú decías, bueno, en el 950 ya empezaban los... Ah, sí. Los de... Ah, vete a la verga. No, 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 los... Los acá, los... Ah, no. Los triple X. Sí, a la verga. Ajá. Pero todo el día. Todo el día, güey, pero era prepago. Ah, ok, ok, ok. No venían, no venían, no venían. No, no venían, güey, pero lo que estaba chido, güey, o sea, obviamente tú... Ya me exhibía la verga. Ey, dígate, Riu, vuelto, dígate. Yo pagaba 200 dólares. Y se fue a desempeñar este, ¿vea, culero? No, güey. Haz de cuenta lo que yo hacía, porque decías, no sé, decía ahí colegialas chidas. Este güey exhibió todo. Y colegialas bien sabrosas. Y lo que estaba chido, güey, es que veía la descripción. No mami. Entonces tú le ponías ahí, güey, el título, el título. Sí, güey, el título, sí, güey. Con la sinopsis, güey, con la sinopsis. Las chicas colegialas están listas para una noche. Perga, sí, güey, así decían, güey. Y llega el maestro, y yo decía... El rival de ella con la rieta bien parada. No, neta, sí, güey. Yo se lo aventaba esa, güey. Y luego haz de cuenta que mi mamá un día llega y me dice... No mami. ¡Cabrón! Y yo, puta, güey. Me dice, no mames. Dice, güey, rentaste una de esas películas. No mames, ¿sí? Dice, son 900 pesos. Y yo, porque además rentabas por todo el día. Y yo, no mames. Yo no, güey. Y además, fue como, no mames. O sea, seguro en una de esas pendejadas, güey, de que estaba leyendo la sinopsis, seguro la apreté en comprar. Pero yo ni siquiera la vi, güey. O sea, yo nomás leí la sinopsis y la pagué. A mí me pasó algo así, güey. Sí, pinche, Carlos. Me pasó algo así con un compa, güey. Y nosotros ya sabíamos el horario, güey. No, pero hay un programa, güey, en el 400 y cacho. Ahí sí lo pasaban, güey. Emanuele se llamaba el programa, algo así, güey. Golden, Golden Age. Gold, esa madre. Ahí Emanuele decía, güey. Y yo decía, güey, va a salir esta más a las 11. Emanuele a la que me voy a aventar. No, güey. Era un pinche globo aerostático, güey. Y en el globo aerostático hacían pura mamada, güey. Y a las 11 mi compa y yo lo veíamos juntos, güey. Y entraba su mamá a la verga, güey. Y cerramos la puerta, así cambiábamos el canal, güey. Y en cuanto llegaba, güey, ni que el odio, ni la verga. ¿Y cuánto se iba? Le picábamos al botón de la Sky de regresar. Ah, regresamos. Y otra vez a la verga Emanuele, güey. Escuchaban que me diría, zorro, no te lo lleves. Un verga, qué chido. Tú nunca viste con el Golden Age. Yo veía el Golden. O sea, yo el Golden si era de que a las 11 y era... Ya empezó el Golden. Y tu familia ahí, ¿no? Yo, ya, 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 ya me toca. Yo pedí la tele a las 11. No, tenía tele en mi cuarto. Ya, gracias. Bien, güey. Oigan, pues ya fueron las efemérides de la semana. Y, mi querido Rivaldo, la verdad es que en este momento programa, güey, siempre nos encanta conocer el contexto académico de las personas. Carnal, ¿por dónde empezar, güey? Oigan, aquí falta algo. El contexto académico. Mi buen Rivaldo, queremos conocer tu contexto académico, pero no vamos a ir así en el pasado. Vete al pasado. Queremos saber cómo era Rivaldo en el kinder. ¿Te acuerdas cómo se llamaba tu kinder? Mi kinder se llamaba Emiliano Zapata, algo así. Es un buen nombre para un kinder. O la primaria, una de las dos, pero por ahí va. Kinder, la primaria. No me acuerdo, la neta, güey. Pero toda tu vida... Eso llamaba la primaria. Toda tu vida estudiaste en Culiacán, güey. ¿Cómo? Toda tu vida estudiaste en Culiacán. No, güey, estudié en Querétaro un rato. Mientras me salí por el fútbol, estudié en Querétaro un rato en una prepa abierta. Pero el kinder, la primaria y la secundaria en Culichi. En Culichi. ¿Qué tal? Culiacán, en Culiacán. ¿Cómo eras? ¿Eras un niño desmadroso? ¿Un niño relax, güey? La neta, güey, era una mierda. O sea, si era una verga para agarrar... No, no, no. O sea, esa palabra es como que me pasaba de verga yo, güey. Era un morrillo bien desmadroso, güey. Me acuerdo que cuando iba en el kinder, güey. Ya te conté una anécdota que no podemos contar aquí, pero estuvo buena, ¿no? Sí, no, sí, sí. Está muy buena, güey. Que iba bien enojado yo a la verga en la independencia, güey. Me acuerdo que iba en el carro. En el carro de mi abuelo. Yo bien enojado. No, justo ese. Justo Miguel. Iba al kinder a la verga, güey. Y yo venía contándole a mi abuelo. No, que voy a platicar de esto. Y la verdad me dijo. ¿Quién es ese Miguel Hidalgo? Me dijo mi abuelo. Güey, tenía como cinco años. Ve la mamá que le dije con esas palabras. Es un pinche viejito pelón que con su puta madre que tocó la campana. Así le dije, güey, a la verga. Y tocó la perdón. Güey, siempre fui grosero, güey, desde chiquillo. Y todo el mundo, pues perdón. Ya no me lo pregunté. No, neta, sí le dije, güey. Y como nací en un pueblo, güey. Y me ponían apodos siempre, güey. Entonces era como que siempre le respondía a la gente. Y siempre fui como grosero desde niño, güey, en el kinder. Yo creo que en el kinder fue mi etapa más grosera, güey. Ya después fui medio agarrando el rollo. Le hacía pito a las maestras. A todas, güey, sí, güey. A la maestra. Bueno, respetaba a una maestra. Una maestra sí la respetaba mucho, no sé por qué, güey. Pero a la mayoría sí los insultaba. Desde niño, güey. Imagínate un niño todo bélico ahí, chiquillo. Me vas a la verga, profe. Desde niño a la verga. No te imaginas. Me vas a la verga. ¿Qué fue lo más desmadroso que hice? Güey, aquí sí me pasé de lanza. Me pasé de verga. No, pues yo creo que lo más desmadroso fue eso que te dije, güey. Esa, eso fue. Es que eso está muy... Es la historia que no se puede contar. No, eso sí, tío. Creo que fue lo más acá que hice, güey. Imagínenselo. Ahí la gente ponga en los comentarios qué... ¿Qué creen que hizo? ¿Qué hizo Rivaldo Mini? Sí, creo que está muy pasado de verga esa historia. A lo mejor en algún momento la vamos a contar. Pero ese me dijo, no, carnal, no cuentes eso. No, carnal, me gusta mi podcast, le dije. No mames, a la verga. O sea, ¿y se te fue quitando o...? Se me fue quitando porque me salí del rancho, güey. Y como que ya me empecé medio a urbanizar yo, güey. Ajá. Ya empecé a platicar más, pues. O sea, como que me juntaba con la misma gente y ya después empecé a conocer y me empezó a dar vergüenza a muchas cosas y me empecé como a calmar, güey. Súper. Ya ahorita que me junté más con el EZ y contigo, valió verga otra vez. Valió verga. Pero estaba bien, güey. Estaba bien. Oye, pero entonces ese fue Rivaldo en el kinder. Grosero. Totalmente grosero. Y en la primaria, a ver si te tengo que preguntar, güey, ¿qué es lo más bonito que recuerdas de tu primaria? Cuando en mi pueblo, yo estudiaba en un pueblito que era como muy chiquita, güey, la escuela. Haz de cuenta que el primero y segundo grado eran un salón juntos. Tercero y cuarto eran otro salón. Eran tres salones nada más en toda la primaria. A lo verga. Entonces, la etapa más bonita era cuando venía ese tiempo de la Navidad, de la pastorela, porque hacíamos como en la graduación, se hacía como una actuación así de cómo era el nacimiento de Jesús, y me gustaba hacer como que todo ese pedo, el recuerdo que tengo así de ser el pastor y la verga, güey. O sea, tú actuabas. Sí, actuábamos, pero obviamente mal hecho, ¿no? De morrito. Pero me acuerdo que me juntaba con mis amigos y hacíamos lo del lobo y la verga. O no sé qué lobo. Ah, no, el diablo, perdón. Que tú dabas, güey. Esta es otra vez. Allá en Culiacán es diferente. Oye, ¿cómo celebran Navidad allá en Culiacán? O sea, porque tengo entendido que más al norte sí les trae santa, ¿no? No, 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 o sea, la neta no. Güey, Navidad en Culiacán la festejan diferente, creo, güey. O sea, no hay tantas luces. No, por ejemplo, yo salgo aquí con ustedes, aquí en la ciudad, y se ve bien bonito acá, todo arreglado en Culiacán. Creo que es como más... Sí importa, pero más como que vale verga más, pues. Sí. Como no hay tantas luces. Esta madre que pasa del desierto, pero con luces navideñas, ¿no? Sí, está muy raro. Yo creo que se celebra más perro acá, pues. Allá es más tranquilo. Sí, tengo entendido. O sea, es que, ¿sabes qué? Aquí ya estamos bien... Agringados. Bien agringados, y sobre todo ya es muy capitalista. O sea, tú me dices Navidad y yo pienso en Liverpool, güey. O sea, cosas así, ¿sabes? Del bolo, ¿no? Ahí en Culiacán vas para el rancho, pues. Ahí en Culiacán Navidad es ir con la familia de rancho y a cenar ahí Pozolito y todo el pedo, pero más tranquilo. ¿Qué cenan allá, güey? O sea, usualmente. Normalmente, yo creo que Pozoli, güey. Pues es lo que me dan a mí. No sé si en otras casas como en otras cosas, güey. Sí, está raro, güey. No había escuchado que alguien comiera Pozolito. Me estaría equivocando yo. No, no, este es el 15, Rivaldo. A la verga. Pinche Miguel, güey. A lo mejor, sí, a la verga. Pinche Miguel, ya no me traumó a la verga. Lo uso papeado un día de esto. A la verga. Hay un momento. Y en la secundaria, güey, entiendo que ya las cosas cambian. ¿Cómo es el Rivaldo? ¿Cómo es esta transición de tu primaria a la secundaria? No, la secundaria era, güey. La primaria, güey, empecé a descubrir que era una verga para el fútbol. Ah, ok. Ahí ya se hacían las retas. O tu acercamiento. Ya se hacían las retas ahí, perras, güey. Y era muy inteligente, güey. Y bien, o sea, ahí ya me portaba bien, güey. Digo que ya fui agarrando el rollo. Pero en la secundaria, güey, parece que me pegaron otra vez, se me cambió el chip y volví a hacer un desmadre, güey. La pubertad, güey. Sí, ahí como que empezaron a salir granos acá. No sé por qué me empezaron a salir como cuatro granitos. No sé si, o sea, sí me cansaba mucho la mano, pues. Pero no sabía por qué eran los granos, güey. O sea, no entendía, güey. Y me empezó. La pubertad. Sí, era la pubertad, ¿verdad? Yo creo, güey. Sí, güey, sí. Son bastante malos todas peludas, ¿no? Sí, güey, sí me salieron pelos acá en la mano. ¿Todo bien de estas? Sí, güey. Pero eso es un mito, ¿no? No, mentira, güey. Ay, sí, vas a ver. No, 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 no. No me digas eso. Güey, no, en la secundaria yo creo que sí me empecé a volver a hacer medio como que la escuela me empezó a valer queso otra vez, güey. Reprobé, de hecho, el primer año andaba reprobando materias. Pero reprobabas por no entrar. Y dije, ándale, ándale. Me salía, güey, me salía. Me salía, agarraba cura, güey. Me salía a jugar fútbol también, pero ya no me importaba tanto la escuela ahí. Hasta el segundo año dije, me estoy equivocando. Y la seguía cagando, pero ya menos. Ya agarré el rollo. Güey, en la secundaria tengo una anécdota bien culera, güey. Echala, echala. Se me metieron tierra en la encía, güey. No, mamí. Iba corriendo en Berguiza, güey. Y el salón, haz de cuenta que estaba como yo iba a dar vuelta a la derecha y una niña iba a dar vuelta a la izquierda, pero la pared no dejaba ver, güey. Eran fechas navideñas, pues traía suéter, todo duro andaba, güey. Fue en la secundaria, me acuerdo. Y cuando llegamos, güey, no, mames, a la verga. Nos dimos un vergasote. Volé, güey. Se me exalaron todos los mocos. No entiendo por qué, güey. Se me hizo una burbuja de mocos. Se me hizo todo mocosito. No, espérate. Ahí iba la morra que me gustaba, güey. En el salón, en el primero D, güey. Y yo me choqué por afuerita de ese salón, güey. Eh, güey, me levanté con una bolona de moco y tierra en la encía, güey. Nunca se me olvidó esa escena, güey. No, mames. Por el vergazo que me di. Fue una buena... Esa anécdota, ¿no? Esa madre. Oye, ¿no te hicieron burla después? ¿O no te pusieron un apodo con base en eso? Sí. No, no me pusieron un apodo como tal, pero sí se rieron mucho de mí. Pero a mí me valió verga, güey. O sea, porque sí me dio mucha risa porque me acuerdo en el choque y me acuerdo que sí volé bien raro, güey. Sí, y además como, verga, tu cuerpo que hace. Chingue su madre, güey. Sácate todos los mocos, güey. Sí, güey, sí, güey. Me despierto, o sea... Para proteger la cara. ¿Qué pasa con esos mocos? Mocos. De esa parte cuando sale la película que hay un polvo de erón y no se ve nada, güey. Y cuando se ve el polvo, güey, abro los ojos y una bola de moco aquí a la verga. Sí, güey. Venga, ese famoso moco. Madre. Oye, ¿y tú, en la secundaria eran de los que hacían bullying? ¿De los que te hacían bullying? ¿O...? Era buleado y después buleé. Ok, pero ¿por qué eras buleado? Es el ciclo. Era buleado, güey, por un morro, güey, que era bien bélico, güey. El morro era bien... No se papeaba a la verga. Yo le tenía miedo, güey. O sea, como que... El típico morro que se pasa de verga. Y no sé por qué me agredía, güey. Pero no nomás... ¿Qué es la verdad que me dijo tu puta madre? Sí, ya te conozco, güey. Pero no nomás a mí, a todos los del salón los tenía todos azorrillados, güey. Pero después yo agarré experiencia y azorrillé a otros. O sea, después dije, ah, ¿te estás pasando de verga conmigo? Me paso de verga con otro yo. Y agarré otro. Agarré otro. Y otro, carnal. Sí, pues es que es la alimentación y la verga. Es el ciclo. Y la cadena alimentación. Andes de esa madre. Lamentablemente. Por ahí va. Sí, dije, vamos a pasar de verga con este vato, güey. Y le pegaba chicles en la mochila, le hacía bullying, güey. Como madre. A la verga. Ya después dije, me estoy pasando de verga, güey. Y ya le bajé un poquito, pero sí me pasé de verga yo también. Por eso te digo que fui buleado en el sentido hasta como de popularidad, de cadena alimenticia en la secundaria, si lo quieres ver, siento que el futbolero está arriba. Era el popular, güey, ¿cierto? Sí, sí, sí. Está arriba, güey. El pambolero es el, ah, ese güey es verga. Porque ese es verga. Pero juegas chinguan, si juegas culero. Eres un pendejo. Sí, yo jugaba bien culero, güey. O sea, pero aquí mi duda es, si eras el güey que jugaba más verga en la secundaria. En la secundaria sí. Sí, sí. Siempre que jugábamos en la reta, sí era el más buenillo, güey. Pero, pero sí, ¿cierto? No más que, ¿sabes qué? En mí hubo un tiempo en el que no hizo efecto eso, güey. Era según el más bueno y me hacían bully, ¿no te estoy diciendo? A la verga. No era como que el más querido, güey. Y las morras tampoco me querían, güey. Como que hubo un fallo ahí. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Regresenme, regresenme. Soy pambolero. Pero eran esos pamboleros que se metían al salón y se aventaban su axo. Yo creo que sí, güey. Era medio agrandadón, así en la cara. Era típico que llegaba con el balón al salón. Así botándolo. Sí, güey. Llevaba como Kiko, a la verga, con la bola aquí en la butaca. A la verga, sí. Todavía no salíamos al recreo y yo cagando el palo con el balón aquí, a la verga. Era de esos, güey. Es bueno, es bueno. Sí, yo recuerdo que sí era jerárquico el jugar chido fútbol. Sí era, porque aparte te escogen primero, güey. O sea, si es en equipos te dicen, güey, tú arma el equipo. Sí, sí, sí. El juego es muy chingón, es como, ah, que rival duerme el equipo, güey. Y ya cuando te van a escoger hasta el final, que te escojan al final. Güey, pero a las morras a las morras les vale verga eso en la secundaria. Leve, güey. Sí, leve, ahorita y puta. A menos que seas... Porque te digo, a mí me rechazaban, güey. Hasta la más fea. La que no estaba para escoger, tampoco. Tampoco me agarraban, güey. No sé, no sé qué hacía falta, güey. Porque tú sabes qué guapo estoy. Perfil europeo tengo, mírame. Yo entro en Rivaldo. Sí, güey. Mami, güey. El nombre aparte, güey. ¿Sí te llamas Rivaldo? Igual, sí, me llamo Rivaldo. ¿Es mezcla de algo? Ricardo Yuvaldo. Tampoco el nombre, güey. Mi apellido está más raro, güey. ¿Cómo es? Reatiga. No mames. Está raro, güey. ¿Reatiga? Sí, sí, siempre me han dicho... Ya, el nombre ya lo traía. Sí, sí. Me han dicho Riata, güey. Te voy a hacer un soy una reata, güey. Reatiga, güey. Es hasta el nombre de futbolista. Rivaldo Reatiga. Sí, yo lo leo y digo, ah, ese güey es italiano. Sí, sí, sí. Nombre de futbolista y también ha sido tiktok. ¿Qué pasó, güey? Parezco alemán. Pero el que fue mamota ¿Talí te escogían primero o en él? No, güey. Yo ahora... Les voy a contar al rato una anécdota de lo malo que era en futbol, güey. O sea, de plano. De plano. O sea, sí... ¿Sabes qué? A mí el futbol me lo pusieron... En mi escuela era obligatorio ir los sábados a jugar a futbol. No mames. Sí. ¿El sueño de todo niño, güey? No. No, yo lo odiaba, güey. O sea, porque... ¿Sabes? Era... Como que estaba el ego de todos los papás. Era como... Sí, sí, sí. No mames. Así de que... Cabrón, juega bien, hijo de la... ¿Sabes? O sea, de que... Era cabrón. Y, güey, yo era el brother que... Decía, puta, güey. A mí no me pasan el balón, güey. A mí no me metan, güey. A mí no me pasan el balón, güey. No me metan. Y cuando me metían... Sí eres de güey como que se ponía a hacer hoyitos, ¿sabes? De que... Hoyitos en la tierra. Y ya de repente de vez vas a pasar la pelota y todos... ¡Carros, carros! Sí, 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 sí. Yo me acuerdo que mi jefe me regañó una vez, güey. Porque estaba... Pues así, güey, como que haciendo un mini castillito de tirrita, güey. Con mi piecito. Yo era defensa. Jugaba de defensa. Sí. Entonces estaba así, papá. Y eso veo que todos corren hacia mí y yo... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Quítate, quítate! Ya me quité así. Nos metieron gol y me acuerdo que fue la cagotiza, güey. Así de... ¡Ah! A ver, no me pegaron, pero sí resultaba siempre en un regaño los abanos. Pero si eres bueno, ¿no? No mames. No, güey. Mira, soy tan malo en fútbol que el jabeta grabó conmigo el... ¿Cómo se llama? Sí lo vi. O sea, creo que ese él lo cachó. Creo que ese él lo cachó. No, ese él estuvo bueno, pero conmigo grabó el... ¿A la que no me la metes? Sí, sí. Grabó el ¿A la que no me la metes? Y sí me dijo como... No, mejor no. Mejor vamos a jugar otra cosa, güey. Mejor con la pelota. Mejor con la pelota. Y fallaba. ¿Y sí, güey? ¿Sí dejan comer en clase aquí o no? Sí, güey. Sí, no hay pedo. Ahorita el profe no está. Siempre me cagaba en el palo por eso, a mí, güey. Eras comelón. Es rico. Aparte me gustaba cagar el palo y ya sabía que no es así y lo hacía de todos modos, güey. Yo creo que... Güey, nunca falta el que haga eso al que come en el salón. Ah, pero es que hay banda que se pasa de verga. Lleva enchiladas y la verga. Apesta el salón. Yo tenía un profe, güey, que nos dejaba comer en fecha de esas de septiembre y la verga. Y el verga nos quitaba la comida, güey. Era un vato ya gordote, pues. Se ensartaban las enchiladas de nosotros y la verga. Me daba pozole, chavos. Formación Cívica y Ética, la verga. Verga. Y no tenía ni cívica ni ética. Güey, Formación Cívica y Ética es la materia más pendeja, güey. Ojo, debería ser la materia más chida, güey. Pero la dan bien, pendeja. La dan muy mal. Es que, ¿sabes qué? La banda se la toma como... Es cuando voy a ocupar el artículo 27. La banda es como... Artículo 3, el 127 y no me acuerdo cuál otro. Sí, y el 7, creo. Y ya. El 9, creo que... ¿Ustedes iban en colegio o en pública? Pública, pública. Yo en los... ¿Cuál es tuve, güey? Ah, fresón, güey. Papi, mames. Mirándole a veces el porte. Güey, ¿cuánto le daban para gastar a ustedes, güey? Para gastar en la... En la primaria. En la primaria me daban, creo que cinco pesos, cinco o diez pesos, algo así. ¿A ti? Sí, como diez pesos, güey. Pero, por ejemplo, no quiero ofender, yo sé que te ves bien joven, güey, pero en tus tiempos cinco pesos eran más, ¿no? En tus tiempos... Eran los nuevos pesos, ¿no? No, sí, era un vergo, güey. Yo me acuerdo que con cinco pesos te comprabas un frutzi, unos chetos, güey. Los chetos costaban tres baros, güey. A mí me daban a ver cinco pesos. Los chetos costaban cinco baros. Me alcanzaba para... Cinco pesos todavía me alcanzaba para... No, para nada, la verga. Me daban cinco pesos nomás, güey. Pues que ya es del dos mil, ya. Ya está más carón. Ya es diferente, ya es diferente. Mi hermano, la siguiente pregunta queremos ahondar más en tu secundaria preparatoria. ¿Cómo eras ya el rivaldo ya adolescente, güey? ¿El rivaldo ya adolescente? Mira, la prepa, por ejemplo, no la hice en mi ciudad. Ya empecé a hacerla fuera de mi ciudad. La prepa. Porque ya habías entrado al fútbol. Ok, ok. Entonces en la prepa, güey, no hice muchos amigos porque la prepa en la que me metí era abierta. Nada más íbamos los del puro equipo, güey. Entonces creo que la prepa fue la etapa más tranquila que tuve porque pues no había nada que hacer, güey. Éramos como literal. Y nosotros tres a escuchar a un güey que nos está diciendo puras mamadas de la secundaria porque la prepa era abierta entonces iban bien atrasados, güey. Nosotros nomás estábamos así, güey. Te podías hasta dormir y todo y no te hacían nada, güey. A la verga. Pero pues no, no relacioné. No tuve relaciones ni sexuales ni sociales. Nada. A la verga. O sea, sí, dijiste, güey, yo sí voy a ir a jugar fútbol y a la verga. Sí, güey. Pero mírame. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿por qué te llevaron a jugar fucho, güey? O sea, ¿cómo es el proceso? O sea, yo siempre te digo como esa duda. Me metí a jugar desde los cuatro años, güey. Es que yo vivía en un pueblito que se llama Palo Blanco, güey. Saca. Entonces, primo. Y entonces llegó un equipo de Culiacán, güey, a jugar ahí al pueblo y yo me metí a jugar con ellos. Entonces me dijeron, güey, cállale para acá a la Culiacán, nosotros acá. Y le dije, oiga, la neta, me queda bien lejos. Le dijo mi papá, pues va a estar cabrón llevarlo hasta Culiacán. Es que yo vivo en un pueblo, Culiacán me queda como a, bueno, la donde entrenan ellos como a 40 minutos en carro. Y yo voy a tener que ir en camión y agarrar raite para irme. Entonces, entonces le dijo, oiga, la neta, no puedo. Te voy a traer, te voy a dejar, te voy a traer. Ah, bueno, le dije, todo bien, así sí puedo. Y así me la aventé, güey, entonces me metí a ese equipo y ahí empecé a crecer. Empezamos a ir a torreros fuera de Culiacán. Me visorearon equipos profesionales. Está cayendo pedazos aquí en la escuela. Mincho gobierno, estamos ahí. Es pública. No tienen aire la verga aquí. Este vato me traes un perrito. No, güey, pero así me la aventé, jugando fútbol desde los 4 o 5 años, güey. O sea, y ya de ahí, ¿alguien te ve? O sea, en los torneos y te llevan o cómo es el pedo. Sí, mon, me vi a un vato del Santos, güey, del club del Torreón y ya me dicen, güey, cállate para acá y le voy a hacer unas pruebas. Fui, ahí me visorearon acá, quedé, me quedé un tiempo acá, me corrieron, después me fui a mi casa otra vez, me visoreó ahora otro equipo, el Querétaro, me fui a Querétaro como 3 años y medio. Y ahí fue donde hiciste la prepa. Ahí fue donde hice la prepa. Ok. Y ya llegué a Tijuana, seguí estudiando y me fui a Culiacán y ahí me quedé a la verga. Pero voy a estudiar otra vez ya, güey. Güey, qué pedo, es una... O sea, yo también conocía muchos amigos que tenían ese sueño, güey, del fútbol y tal. Que, ojo, es bastante común, güey, bastante común en México como que perseguir el sueño del futbolista. Tú que estás más metido en ese show, ¿es real que sí se necesita Baro, güey, para llegar a esos grados, güey, a tal vez una tercera división, güey? Es que... ¿De qué va? Es que es raro, por ejemplo, lo he puesto en varios ejemplos, pero no nomás en el fútbol pasa eso, güey. O sea, puede pasar en cualquier lugar, siendo un doctor, o sea, ocupas de algún familiar o algo para poder llegar a algo, güey, ¿me entiendes? Entonces yo creo que, o sea, es más que obvio que también en el fútbol o con más razón en el fútbol tienes que ocupar de alguien o de alguna ayuda para tener algo más, ¿me entiendes? Digo, no hay excepciones, ¿no? Sí, claro. Yo he conocido muchachos que salen de barrio también y llegaron a primera división, pero pudieran ser más casos así que no son por culpa de eso. Sí, esa historia, sí, de que no es que le pidieron para debutar 50 barros. Y luego que al ESL le gusta besar a hombre también. Eso también pasa muy cabrón. Oye, pero a ver, con base en eso que acabas de decir, güey, yo lo había analizado en alguna ocasión y creo que el tema, o sea, porque el sueño ahorita ya de ser futbolista está vigente, pero creo que el sueño de muchos morritos es de que, güey, quiero hacer contenido, ¿no? Quiero ser TikToker. Ajá, pero creo que ese sueño, güey, sí está alcanzable sin una palanca. Sí, sí, sí. ¿Qué opinan? Sí, también, sí, o sea, también, pero digo, influye mucho el hecho de que tengas palanca. Por ejemplo, yo he conocido a amigos míos que en su posición hay alguien que tiene una palanca y es más bueno el que no tiene la palanca y en esa situación llegó el que no tiene, el que tiene la palanca. Entonces, creo que sí influye el hecho de que tengas palanca, ¿me entiendes? Porque hay muchos jugadores más buenos que se quedan en el camino. Ajá, no, 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 pero yo digo en hacer contenido. Ah. Yo digo que de hacer contenido sí puedes llegar chido alto sin tener una palanca. Ah, aún, aún sí, o sea, todavía sí. Sí. Sí, ¿no? Sí. O sea, sí siento que es de que, güey, yo tengo mi camarita de 100 baros y voy a hacer contenido y voy subiendo y voy subiendo y voy subiendo y sí llegas chido. Creo que ese ejemplo, pues me lo, o sea, en el fútbol yo lo puedo decir más o menos porque estuve dentro, pero en este, en esa situación que tú dices, creo que ustedes son los más buenos porque yo soy alguien que va empezando y usted ya tiene mucho tiempo, entonces ustedes son los que deben saber más de eso, ¿me entiendes? O sea, pero porque ustedes son mejores, pues. Pero lo has visto, has visto el proceso, o sea, con base en esa, güey, así es ser fucho, como que hasta aquí topas y no hay palancas, no pasas, sientes que en el contenido sí es como, güey, contenido y hasta aquí topo y si no tengo palancas, no sigo. Yo siento que todavía sí es más fácil todavía. ¿Sabes que sí? Sí, siento que alguien más. Sí, yo estoy de acuerdo, porque ya después, no sé, que a lo mejor, ay, llegó. Uy, producción. Gracias. Uy, mi Ali. Ali, te editas así, este, un elefante aquí. El Ali. Puta madre, ¿para qué se lo paséis? Que fume, que fume, el elefante. Es más que el, te paso al elefante. Muy amable. Tiene el elefante para que lo vaya. Perfecto, disculpen amigos que nos vamos a echar un cafecito porque, porque. Andamos dormidos, andamos dormidos. Para rendir bien en la clase. Ajá, nos estabas diciendo. ¿Qué le estaba diciendo? Del fucho, del fucho, del fucho. ¿Y qué? Pero, ¿qué? No, pues de tus cosas, güey, del que eres un macán. Ah, sí es cierto, no, sí es cierto. Güey, no, pero esa madre de crear contenido, te digo que he conocido varios, por ejemplo, que a lo mejor, tú sabes que en eso de crear contenido, también debe de tener su, su, su carisma y su talento. O sea, no cualquiera puede hacer videos, ¿me entiendes? Yo creo que cualquiera puede hacer videos, no, eh, no cualquiera va a pegar. Ándale, eso me refiero. No cualquiera va a pegar. Porque también te tienes que animar a hacerlo, pero, digo, yo he conocido muchos que a lo mejor no tienen como que ese carisma así, y tienen como que muchas, muchas cosas buenas que a lo mejor otro dice, hey, ese uno no tiene. Pero, pero son menos, menos situaciones que en el fútbol. Oye, hermano, tengo una pregunta más acerca del fútbol, porque, güey, generalmente, siempre he tenido esas dudas, eh, de alguien que persiguió bien cabrón el sueño, güey. Eh, ¿en qué momento, dices, verga, güey, maybe ya estoy un poco grande, güey, o ya se me fue mi momento, güey, o sea, ¿en qué momento dices, creo que ya mejor no es por aquí? Cuando empecé a cumplir 18 años en el fútbol, ya eres un viejo, güey. No mames. No mames. Güey, yo tuve un problema con, no sé si les pasa a todos los que juegan fútbol, pero yo creo que sí, güey. Con su rodilla. Empieza a dar depresión, güey. No mames. Cuando ya llegas a los 18 años, 19, güey, es que en el fútbol, güey, te sientes como si ya tuvieras 30, güey. Sí, güey. Sí, pero fuera del fútbol te sigues sintiendo grande, güey, porque como tu cabeza siempre ha estado en, a los 18 años debutas, a los 18 años debutas, como no llegas a debutar a los 18, pasan los 19, 20, y dices tú, ya vali, verga, No mames. Y te sientes grande toda la vida, güey. Yo tardé un rato en decir, a ver, estoy grande en el fútbol, pero en la vida estoy joven, pues. Tardé un vergal en agarrar ese rollo, güey. Todavía se vestía así, ya de alón, con su camisa de jerga, ya se quería comprar una Tacoma, ¿no? Así de. Ay, güey, no lo había pensado así, pero sí que es toda la razón, Pero es que piensa que sí es un sueño bien cabrón, güey, porque es que digas a los 15, 16, me voy a ir de mi casa. Sí, güey. Para seguir el sueño, güey. Y luego la carrera de un futbolista dura 35 años y bien te fue, güey. Entonces, si debutas a los 22, tienes dos 12 años de carrera buenos, güey. Entonces, a ver, yo, por ejemplo, mucha gente dice, no, Rivaldo, tienes que meterte a un equipo y debutar y que no sé qué. Güey, yo estoy viejísimo, güey. ¿Cuántos años tienes? O sea, viejísimo para el fútbol. Estoy joven para cotorrer con ustedes aquí. No, no, yo sí ya te vi. Pero para el fútbol sí estoy viejísimo, güey, 22 años ya es mucho, güey. O sea, en 22 años yo ya tendría que estar jugando dos mundiales o algo así. No, mami. Y, güey. ¿Cuántos años tienes? ¿30 y tantos, no? 34, creo. No, digo, hay excepciones, güey, hay jugadores que han debutado a los 26 años, 27, pero en mi cabeza no estaba debutada a los 27, pues, entonces me empecé a ser viejo así de, mentalmente ya estaba tirado yo, fija la verga, ya mejor. No lo había pensado de esa manera. Oye, ¿cómo fue separarte de tu familia a esa edad, güey? Ah, fue triste, fue triste, sí, fue triste, porque cuando yo me fui a mi casa tenía 12 años, güey, ponme una canción triste aquí, un paro, vamos a contar esta madre, pero aquí yo era juntos, ¿no? La neta, güey, pues yo me fui, güey, a la casa a los 12 años, güey, ey, no, espérate, esto fue real, güey, me subí a un autobús, porque mi papá compró un bol, un boleto, güey, me fui a, en autobús a Torreón, y me fui a los 12 años solo, güey, solo, güey, pareces, lo puedes mirar. Sí, no más, pero si, solo a Torreón. Sí, solo, 13 horas de camino, y, y, güey, me bajé en una ciudad antes, güey, en Gómez Palacio de Durango me bajé, güey, del miedo que traía no pasarme, pues, iba así viendo por la, parece que estaba cricoso a la verga, viendo por la ventana, así era, veía Lerdo, Gómez Palacio, aquí me voy a bajar a la verga, y dije, no me voy a pasar, y fueron por mí los del santo, en carro, y, pues, estaba como a media hora, pero me bajaron, y, y dije, wow, güey, aparte lloraba, güey, un vergal de noche lloré, güey, hace poquito lo conté, creo que en el podcast de Roberto Martínez, dije, güey, que me ponía una canción que no tenía nada que ver, güey, todas las noches, perdonen, me ponía audífonos a la verga, me ponía audífonos, apagaba la luz, y escuchaba una canción de Nova Iori, Die Yankee, aprovecha, se llama, la canción habla de Puro Coger, pero me relajaba, güey, sí, güey, aprovecha que ya no estoy, y la verga, después de hoy te voy a dar otro chance, y yo estaba así, güey, rolado a la verga en el cuarto llorando, güey, no sé por qué me escuchaba esa canción, estaba bien perra, escúchala, te va a gustar, güey, les marcabas mucho, no me acuerdo si tenía perro el celular para llamar, güey, no me acuerdo qué celular traían entonces, no, creo que fíjate que si le llamaba, güey, pinche celular, era el catelto, todo culero, pero, ah, de esos de, si suena muy culacán, oh, fero, la patrón, verga, güey, madre, pero si batalló un vergal de tiempo, porque aparte, güey, casi mi papá no iban a verme, pues, era muy rara la vez que iban, y me aguitaba que los demás vergas sí tenían que su familia y iban, güey, decía, este, verga, si venía su mamá y a mí no, pero yo entendía pues también por qué, claro, pues eran 14 horas de camino, no, y aparte, pues la feria, pues, y aparte en ese momento creo que trabajaba ladrillero, la verdad, hacía ladrillo, ok, órale mi rival, güey, verga, sí está, está pesado, güey, entonces, para acabar tu contexto académico, mi güey, en la universidad la estudiaste en Tijuana, ah, en Querétaro, y en Tijuana no me acuerdo si estudié, pero creo que sí en línea, güey, en línea, y ya ahí la dejé, ¿estudiaste ahorita en pandemia? o sea, ¿estabas estudiando en pandemia o ya en él? Ya en él, ok, ya en él, ¿cuándo es cuando dices, va a ir a la escuela? No, no es que le dije, va, sino que cuando me fui de Tijuana, como la estudiaba en línea con la de Querétaro, todavía no la terminaba, espérate, deja, deja, me estoy muriendo aquí, tú puedes, tú puedes, tú puedes, salud, salud, guacha, se la empezó a jalar, para los que no lo están viendo, se la jaló, y bien cabrón, no, verga, no me la estoy jalando, eh, güey, no, fui a Tijuana, güey, no había terminado la prepa, entonces, llegué a Culiacán y como que empecé a, a, a ponerme pilas con el fútbol, todavía no lo dejaba, güey, me fui a Dorados, en Sinaloa, a huevo, ahí seguí jugando, y seguí estudiando, creo que un poquito después, terminé la prepa, y ya me metí a la universidad, güey, ahí me metí a la universidad un poquito. Oye, ¿qué querías estudiar, güey? O sea, que, o sea, en la prepa que, como era abierta, ¿no tenías una carrera o sí tenías una carrera? La prepa, no, no tenía en sí nada, ya la universidad sí me metí, me metí a ingeniería civil, güey, pero yo no quería estudiar a esa madre, güey. O sea, fue la que, fue como que, y como, como en ese momento fue, fue como un cambio en mi vida, porque ya tenía que dejar el fútbol, güey, entonces como que yo me sentía bien pendejo, güey, porque dije, verga, a ver, no cumplí el sueño de jugar fútbol, no estoy estudiando, y no estoy trabajando en nada, y pues en el fútbol, güey, a la sub-20 no creas que te pagan mucho, te pagan 3 mil pesos, 4 mil pesos al guincena, y tienes que pagarte la renta, pues, o sea, entonces te quedan como 2 mil pesos al mes libre, o sea, dime, ¿qué te va a servir eso? nada, entonces llegué a Culiacán sin feria, güey, casi, me tenía que poner a chambear, entonces dije, bueno, me voy a poner, me metí a la Coppel, güey, trabajé en Coppel, ¿cómo es trabajar en Coppel? ¿La verga dónde? La neta, güey, tenía tantas ganas de trabajar porque no tenía dinero, pero que los disfruté mucho, ¿de qué trabajabas, güey? En un call center, llamaba, en el centro de atención telefónica, que se llama, güey, no sé por qué me gustaba tanto ese trabajo, güey, o sea, yo creo que por la situación que estaba pasando, pues, güey, me distraía, sentía que estaba haciendo algo por mi vida, güey, güey, neta que, a mí me pegó un vergalo del fútbol, pues, a mí sí me dolió, güey, o sea, sí que me pegó un bajón. Sí, fue un cambio de vida. Sí, y es hacerte la vida de que, ya no fui jugador y tengo que agarrar a feria de otro lado, entonces dije, disfruté un vergalo, o sea, esa etapa de mi vida, güey, fue la última después de que me empecé a dedicar a hacer videos, pero la copa fue una parte que creo que disfruté mucho, güey. Me gustaba levantarme en la mañana, güey, a las seis de la mañana para ir a hacer llamadas. ¿Tenías tu camisita amarilla? Azul. ¿Azul? La de la amarilla es de la tienda, yo la azul es de llamar. El call center. Entonces, güey, agarraba un camión a las seis, güey, me levantaba bien a gusto, y luego estaba bien mamado. Llegaba a la verga al call center, era el más guapo, pa. Llegaba así mamadito, pa, cortadito el pelo, era el más guapo, todo estaba bien feo, esa la verga. Oye, ¿y ligabas mucho ahí? ¿Ligaste ahí? No, ahí estaba mi novia, güey, no es si nada. No, ahí no ligaba nada, nada, con puro vato se juntaba. Puro vato, no, güey, no, ahí no ligaba nada, pero sí me conocí a mi novia, güey, en la universidad, güey, la conocí. Yo me salí de la universidad, güey, por la misma situación, güey, como todavía no trabajaba en Coppel, en la ingeniería civil, tú sabes que te piden mamada de que, no, que en la topografía, por ejemplo, te piden mamada de para medir la calle y todo el pelo, los terrenos. Ay, ¿de dónde vos sacaba para comprar eso? Dije. Sí. Entonces, aparte ocupaba laptop, y esa madre no tenía. Ay, dije, no voy a poder. Me salí, güey, mejor de la universidad. Nomás entré un mes y dije, ¿sabes qué? A la verga no es por aquí, me voy a salir. Era mi novia, ¿no? La conocí en la universidad, mi novia, güey. Era el típico, verga, güey, que entré a la universidad y no sabía nada de ingeniería civil, güey, pero yo tenía los trabajos y mi novia entró tres semanas después. Entonces, cuando mi novia entró, yo le pasé los trabajos. Ah, el hijo, el hijo. Mi hija le dije, ¿quiere trabajos? Sí, me dijo, por favor. Le hablé a un compa que era un genio. Eh, pasan todos los trabajos, el solo paso a una amiga. O sea, los pasé todos, yo quedé como el bueno. Sí. Ahí empecé a conquistarla, viejo. La empiezo a conquistar. ¿Cuál es el genio? Y valió, verga, güey, me voy a tener que salir de la universidad. La voy a tener que dejar ahí y se va a agarrar a otro vato. Sí, sí, sí. Y dice mi novia, no, pues yo también me voy a salir. Ah, se salió a la verga, güey. Vamos a juntarnos. Eh, verga, soy zurdo. Oh, mami, se sale, sí, güey, se sale, güey. Y entonces yo digo, verga, me voy a invitar a salir y la verga. Pero ¿cómo la voy a invitar a salir, mi papá? Si no tengo feria. Sí, sí, Entonces me empieza ya, ahí aplica el meme, te voy a pagar el Uber. Me lo pagó, güey. No mami. Ese meme si existe, es real. Ese meme de que ven, te pago el Uber, es real, me lo pagaban a mí, güey. Guau. Me pagaban el Uber y el camión. Entonces, güey, empezamos a salir de todo el pedo y como ella ya trabajaba en Coppel antes de la universidad, pues ya tenía como que el contacto con Coppel y se volvió a meter a ella, güey. Entonces yo le dije, oye, de casualidad, ¿hay chance de qué? Acá. Y yo me metí a Coppel, güey. Pero no por ella, sino porque yo había mandado a esa madre el como la solicitud como seis meses antes, pero nunca me la habían respondido. Y en esos días, cuando ella se mete, para ahí que me la respondan a mí también. Me meto, nos metemos juntos, güey. Y ya empezamos a trabajar juntos ahí en el CAT. A la verdad. Ya cuando empecé a hacer el video, pues nos salimos los dos y ahorita hacemos videos los dos. ¡Oh, man! El destino, güey, el destino, el destino a la bestia. Con diez historias de amor. Sí, güey. Coppel, ¿no te da una campaña después de esto? ¿Qué? A la verga. Coppel, no mames. Coppel, no mames, cabrón. Bien, bien. Está bien verga, güey. Y era una verga trabajando, güey. Te digo que porque como que lo disfrutaba un vergal, güey. Hay gente en el CAT, güey, que se hace pendeja. Llama y se hace tonta, güey. Cuando se acaba la llamada, hacen como que tiempo y la verga. Y yo, no, güey. Yo hacía un convenio con alguien. Le tumbaba así mil bolas para el martes. Simón. Colgaba. Entraba otra llamada. Si me marca así el rival, yo le pago, güey. Oigo, tu puta madre no te pago, no, güey. No, pues sí, güey. Yo te pago. Mijo, mijo. Güey, yo era bien amable con la raza, güey. Yo no seguía como que... Te estoy tumbando el micrófono, güey. Déjate, lo agarro. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Espérate, espérate. Voy a electrocutarme aquí. Güey, yo era bien verga con la raza, güey. Yo entendía machín, por eso decía convenio macizo, güey. Y era el primer lugar de mi trabajo, pa. No mames. Toda la gente que está de testículo ahí, de testigo, saben que soy una verga para el cátalo, a ver los jefes. Güey, era el primer lugar recuperado dos millones y medio al medio solo, güey. No mames. El segundo lugar de toda la gerencia, güey, le sacaba como 700 mil bolas al segundo lugar. Y éramos como 50, güey. Imagínate cuánto le sacaba al último. Guau. A huevo, me daban un... ¿Y sabes qué me daban de premio? Un día de descanso al mes más. O sea, la verga, güey. No, no. No, pero no hay pedo, pues. Me lo disfrutaba, güey. No, sí, estaba bien perro. Verga, qué chido. Me hicieron recordar algo bien perro, güey. Está verga, ¿eh? Es buena historia, güey. Te lo voy a agarrar afuera, porque eso no lo quería contar. Eso me lo cortas al editor, no lo agarras. No, no, Ali, Ali, pabrido. Muy bien, hermano. Oye, gran contexto académico, eh. La verdad es que de los mejores contextos académicos que hemos tenido, todos son muy bonitos. El tuyo es muy especial. La neta. Gracias. Oye, ahora, el tema, siempre tenemos un tema en clase libre después de conocer tu contexto académico. Y, mira, vamos a tocar uno que tocamos con el buen Chaquetas. A ver, échame. Porque, pues, la banda ahí pidió, dijo, yo también quiero checar eso. Y es Momentos Vergonzosos, güey. Momentos Vergonzosos. O sea, el tema del día de hoy es Momentos Vergonzosos. Entonces, queremos preguntarte, mi buen. Eh, mira. Esto tiene tantos momentos vergonzosos, güey. Déjame, me acuerdo del más perro. Mira, ¿te recuerdas alguno de Momentos Vergonzosos de niño? Que digas como, híjole, esto sí me dio una pena. De esas. Sí, güey. Échselo. Cuando estaba en Santos. Me lastimé, no me acuerdo qué verga me lastimé, pero fue luego el pie. No, güey. Entonces, me mandaron a terapia. Cuando yo me fui a Santos, güey. Te estoy diciendo que le batallé, ¿no? Entonces, tenía un puto par de tenis y me lo ponía para correr, para dormir, para salir. Apestaban a mierda los tenis, güey. No, güey. En eso de la terapia. Mira, parecía que tenía tres tiburones muertos ahí en el zapato. Me dice la señora, súbete a la camilla. Yo no sabía que hacían en las terapias, güey. Sí, sí. Quítate los tenis. Y salió verga. Dije, ¿segura? Me va a cargar la verga. Me va a cargar la verga. Dije, qué pena, güey. Y pues en esa terapia estaban los jugadores de primera división al lado en las camillas, güey. Verga. Y pues yo era un mocoso. Me quito los tenis. Mira, parece que echaron un pedo de bruja en el cuarto, güey. No mami. Quedía la verga. Apestaba las vasizos de las patas, güey. Y en eso, güey. Y en eso empieza a retorcerse el vato de al lado, güey. Así como que le empieza a dar parálisis a la verga. Y yo dije, soy yo. Y patié los tenis para abajo de la cama, güey. Se apestó más a la verga la cama, güey. Mira, tenía hoyo y la cama por abajo. Como que saquen los ojos. Olía, güey. Un olor feo, feo. Yo creo que ese momento fue el más penudo que he tenido, güey. Y otro penudo que tengo por allá, pero en ese momento sí fue pedoro, güey. Padre, dentro de ocho días no lo cuentas. Está feo, va, eso. Verga, sí, que te huelan los piecillos. Pero ya con la banda es culero, güey. Todavía me huelen, pero ve estos tenis. Ya me huelen. Pero ve mi Jordan, dice. Ya me huelen. Mierda. Güey, está bien culero, güey. Tú que le estuviste al vez, güey. Mira, algo así, no. No, no, no. Pero justo... Yo creo que fue secundaria, lo ponemos por ahí. Sí. No tan niño. Dije, güey, quiero ser deportista. Ya el fútbol no es lo mío, pero posiblemente el fútbol americano lo es. ¿Qué tal el lanzamiento de bala, dijiste? No, ajá. Justo, ajá. Entonces, ahí en Ceú, aquí en la Ciudad de México, está Cantera. Que es para los que no saben. Que es para los que no saben el lugar donde juegan como los de antes de la tercera división. O sea, en Cantera se forman los cabrones. Ajá, ok. Por así decirlo. Es así lo que yo tengo entendido. Y ahí también hay un grupo, un equipo de fútbol americano, ahí hay natación, ahí hay un chingo de deportes, ¿no? Entonces yo llego, todo bien chido, voy a tomar mi primera clase de fútbol americano. Y era el entrenamiento. Y la verdad, como que yo sí me sentía, o sea, yo dije, güey, 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 ahorita voy a conocer, pues, chido, ¿no? La banda de chido. Querían ser como Troy Walton, ¿verdad? Ajá, sí, sí, cabrón, cabrón. No, dije, ahorita se va a armar padre. Yo dije, es el inicio de algo muy bueno. Sí. Ah, sí, sí. Aquí las cantamos y las porcitas, ¿no? Y no mames, llego y había puro güey así de que yo mido uno, no sé, en ese tiempo medía uno... 50. 50. Y eran güeyes como de 180, güey. Y yo, a la perga, qué pedo. O sea, teníamos la misma edad, güey. Y además como que todos eran, ya sabes, este mamado, blanquito, súper... No, igualito que a ti, güey. Sí, güey, igualito, ¿no? No desentendabas nada. Ajá, y yo, güey, te lo juro que era como que el único del equipo porque yo iba de prueba, ¿no? Que, o sea, cero, güey. Y era como, no mames, ¿cómo verga voy a ponerme con estos güeyes? ¿Viste la película del dorado cuando corren en una pelota y luego van los otros güeyes? Así, güey. Así, así, o sea, no había forma. Y me acuerdo que eran los entrenamientos muy pesados, o sea, como que no le midieron que yo era... Nuevo. Nuevo. Y dejaron como, a ver, corran hacia atrás, ¿sabes? Y cuando corres hacia atrás, yo no sabía que tienes que tener tu peso hacia adelante para no caerte, ¿estamos de acuerdo? La chile no se correa hacia atrás. Bueno, al correr hacia atrás era como... No te huevas, corre para atrás. Ajá, así, bum, 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 bum. Porque... Ni siquiera era el entrenamiento, ¿no? Nada más te vio... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Así era el entrenamiento. ¡Ja, ja, 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 ja! Hace cuenta que te van a lanzar un balón y tú tienes que ver el balón, pero correr hacia atrás, güey. Bueno, ok. Sí, sí, así. Entonces yo iba así y me dio un pelo, ¡corre! Y me acuerdo que... ¡Corre bien! Y yo... Entonces como que empecé así a acelerar mi cuerpo, güey, pero no me di que... Güey, por inercia, tu cuerpo se hace para atrás, güey. Entonces yo como... ¡Ah, güey! Y me caí, güey. O sea, iba tan rápido que me dio una vuelta, ¿sabes? O sea, me caí don señor pendejo. Así, pum, 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 pum. Y me quedé así y dije, ¡ah, vale, ya no quiero, güey! Ya no quiero estar aquí, güey. Me sentí bien avergonzado, era la palabra. Hablando de eso, güey, me pasó otra hace poquito, reciente en España, güey. Cuando fui a España, iba en el vuelo. Son como 47 horas, para Madrid son como 10 horas, ¿no, en avión? Sí, 10, 10. Sí, 14 son. Me subo. Son 10. Dije yo, voy solo a huevo, güey. Toda la fila para mí solo a la verga. ¡Qué joya, güey! Y hay pila, verga, según yo. Que se la empieza a jalar, ¿no? No, pues, en mi fila, en mi fila. Llega una morra, fresa, güey. Fresísima a mi lado, güey. Nomás despega el vuelo, me dan ganas de cagar. Espérate esa mamada, espérate lo que sigue. No, güey, pues, ¿cómo me hago? Me da vergüenza ir al baño a mí, güey, allí, en el avión. No mames, ¿por? No mames, güey, qué incómodo, güey. Imagínate que en el avión suelta. ¿Para, prefieres cagarte, güey? No, me aguanté a la verga y se me... ¿10 horas te aguantaste la cagada? Escucha esto, güey. Me dormí, güey. Y como que la muchacha se despertó de la peste, güey. Como que se me empezó a salir el olor. No mames. Venga, les empecé a evaporar así. Dije, no se amaba. Todo carayoneado su calzón, pues sí, güey. No, espérate, dije yo a la verga. Le voy a echar al piloto que regresa a la verga. Miro la pantalla, güey, y pura verga. El avión, en cuanto despegó, paré que llevaba turbo, güey. O sea, miraba a México aquí, a la verga, y ahí iba el avión bien lejos, güey. Y dije, ni cómo regresarme, güey. Y luego, espérate, güey, me daban comida. Pues dije yo, si no, ¿cómo me voy a enfermar? ¿Por qué no pasaste al baño, güey? No, pues, no, man. Espa, el avión se veía muy original, pues. Y luego dije, son tantas personas, güey, que dije, capaz un verga me abre y me ve ahí, güey. No, dije, me voy a aguantar hasta que llegue. No, no, no me cago aquí. Ibas a ir apretado, güey. Pero me cago al lado de la fresa, güey. Y como sentía que olía macizo, güey, porque ya se me estaba saliendo machín, güey. Me tapo, güey, con la cobija que me dieron. Aparece la cobija, está bien pitera. Güey, sí. Está bien talgadita, sí, sí, sí. Parece, pare de lona la verga. Sí, sí, sí. En eso, güey, veo que la morra como que se gira y la verga. Dije, ya le llegó, ya le llegó. Y la morra era fresa, güey. Era lo que más coraje me daba, güey. Dije, o no. Y, güey, cuando me dormí, güey, vibraba el asiento. Pues yo creo que se me salían pedos, güey. Y yo dije, vale, verga, güey. Capaz, capaz, yo estoy dormido y estoy cagando. Y pedo reto, todo cagado. Sí, vale, verga, güey. Al cuerpo le vale pito. Sí, pero no me ha llegado a Madrid, güey. Paré que me transformé, me empecé a cambiar, me empecé a poner güero y la verga. Olí a Armani la verga, ya, güey. Me agarré a San María, olí a Armani. Estuvo cagado, dices. Tú, mi querida esencia, ¿alguna vergüenza, vergüenzura? De niño, fíjate que ahorita que está hablando de caca, güey, me llegó un flashback, güey. Me llegó un olor. Yo sí fui ese sujeto. Me acuerdo que a mí me daba... Ahorita ya me vale verga. Pero gracias a eso estuve mucho tiempo sin ir al baño, igual en lugares públicos. No me gustaba, güey. Duele aquí, güey. Fue, fue, o sea, de que te aguantas. Duele acá, güey. Yo sí era de, güey, si no cago en mi casa, y hay mucha bandita allá en casa que va a decir, güey, si yo no cago en mi casa, no cago. Ese era mi lema. Un día me enfermé del estómago y cagué en un coppel bien feo y dije, ah, este es el punto más bajo y ya de aquí para abajo, ¿no? Entonces, esa es otra historia. Pero justo yo me acuerdo que esto nació porque das de cuenta que en la primaria, pues yo iba a la primaria, ¿no? Entonces le dije a la maestra, como, oye, ¿puedo ir al baño? Y como, así. Entonces fui a hacer popis, ¿no? Ya, pues, estaba ahí, güey, pues, jugando. ¿Qué haces? No tenía teléfono en ese entonces, güey. Estaba así, valiendo verga en la primaria. Y es de esas veces que entra un grupito de banda, güey. No mames, ¿quién se murió, güey? Puta. No mames, huele bien culero. Y todo eso, güey, no mames, huele bien ojete. O sea, y sí fue así de película de Estados Unidos. No mames, ahí está ese güey, güey. Huele a esa cagada, huele a esa cagada. Es como que huele a la cagada, güey. Y yo digo, ah, güey, que no sé qué. Y el güey agarra y abre así la puerta. Pero yo no lo había puesto seguro, güey. O sea, de que abre la puerta y me vio en la... Eso vale verga, güey. Eso vale verga, pa. ¿Así? No, pues... Y no dije nada, no dije... Ni siquiera hice la voz de... ¡Ey! ¿Está ocupado? No, güey. ¡Está ocupado! Callado, callado. O sea, ya fue... En shock, en shock. Y el güey así como... Le hizo así. Y le cerró, güey. Y ya, o sea, como que se empezaron a cagar de risa, pero que el güey no dijo nada, ¿sabes? O sea, como que no me vio y... ¡Ah, che pendejo! Pero así escuché afuera como... Güey, a mí últimamente me está dando por cagar mucho en Gucci. No, mami. En Palacio de Hierro, güey. No, porque son los baños más limpios en los públicos, güey. Hago como que me voy a meter, veo una bolsa de Louis Vuitton y la verga y digo... ¿Ah, dónde está el baño, güey? Ah, ya. Voy y cago a la verga en Gucci. Ah, esta verga es buen tip, güey. ¿Están limpias, güey? Buen tip, buen tip. Sí. Vaya a cagar a Palacio de Hierro. ¿El baño más chingón en el que he cagado? No, no, no. Hay uno ahí en Los Pinos. Ah, hay un baño en Los Pinos. Vivía aquí el presidente, güey. Entonces, ya lo abrieron al público. Entonces, una vez sí fui, güey. Ah, bueno. Está bueno. La verdad es que me gusta ya cagar en lugares ajenos, güey. Es un gusto ya raro. Pues, tú ya tiraste topo en Turquía y la verga, ¿no? Sí, o sea, ya, ya te digo. El punto más bajo fue ese. Ese güey cagó en una... Hace cuenta que en Turquía, güey, estábamos en un baño público y me dice... O sea, estamos esperando para entrar al baño y había dos baños que eran baños normales. El baño occidental, la taza de Louis Vuitton. El que está sentado abajo, güey. Y el otro, que es un hoyo, güey, nada más en el piso. Vale, verga ese, güey. Entonces, él le pasa primero y me dice... Vale, verga, güey. Pero es que fue curioso porque me metí... O sea, salió un güey y me metí y le digo... ¡No mames! O sea, Carlos creyó de que... Dije, no mames, de que había dejado una cacota al otro lado. Pero no, o sea, sí fue de que estaba el hoyo. Y sí es bien raro porque tienes que bajar así el pantalón. ¿Cómo es en ese? ¿Cómo hay que haber un hoyo, güey? Está bien raro porque... Puedes agarrar esto. Porque si escuchas de cuenta que te metes... No voy a cagar, a verga. Y ya te bajas el pantalón, pero te lo tienes que bajar como hasta acá, güey. O sea, porque si no, no... ¿No abres chido, güey? No, o sea, aquí yo lo bajé hasta aquí porque no tocaba el piso. Y dije, verga, qué asco que toque el piso. O sea, pero ¿te agarras? ¿Hay alguna agarrada? No, güey. Solo es así, un hoyo en el suelo y están los dos. Te pones de aguilita. Ajá, te pones así, pero yo me bajé el pantalón hasta acá. Porque si no, no abres y pues te va a decir de hocico. No, de aguilita no, güey. Si te sientas. No, mames, pendejo. ¿Cómo crees? ¿No? Es un hoyo en el piso, güey. Es un hoyo. Es una mierda, güey. Sí, sí, sí. O sea, literal un hoyo en el suelo y tiene así como relieve para que no te resbales. Son mamadas, eso. Entonces ya llegué así, güey. Ya me besaba así. Me acuerdo que me estaba agarrando así de mis rodillas. Ya, güey, qué incómodo, güey. Ya, güey. No te caigas. Ya me puse a cagar. Oye, pero qué clean, güey. O sea, me acuerdo que me limpié y sí fue como... Sabrán algo esos, güey. Porque sí me acuerdo que me metí así mi truco y limpio. Pero qué incómodo. Sí, sí fue muy incómodo. Bueno, incómodo para nosotros, ¿no? Para ellos puede ser algo normal. Sí, pues, güey, están chingados. A mí me gustan los hombres. No tiene nada que ver. A ver, Rami, güey. ¿Alguna vergüenza que pasaron gracias a su familia o algo así? A ver, explico un poco esta... El contexto. Este contexto. O sea, yo recuerdo que mis jefes... Güey, la verdad es que lo agradezco inmensamente porque nos llevaban al cine a mi hermana y a mí. Y, güey, ir al cine es caro, güey. Es bien caro. Es muy caro. ¿Ya no alarmas con 500 barros para ir al cine o sí? No. O sea, en pareja ya no. Yo creo. No sé, güey. A ver, si no comes... Si compras unas palomitas, va. Yo creo que si te agarras unos cupones chingones, te gastas 200, 300 barros. Sí, sí, sí. De dos personas. Sí, sí, justo. Entonces, a ver, esto no me daba vergüenza, pero recuerdo que a mi hermana, güey, le llovía de vergüenza así muy cabrón, ¿no? De que íbamos al cine y comprábamos unas palomitas. Entonces teníamos una tarjeta del cine fan que por 10 barros más te la rellenaban. Ah, ok. Entonces lo que hacíamos era agarrar bolsas. Antes, creo que ya no existe, güey, pero antes había como de granel. Entonces tú ibas y había dulces para llenar tu bolsita y tal, ¿no? Entonces nosotros agarrábamos las bolsas y rellenábamos las palomitas. En las bolsas le poníamos palomitas. Se ponía unas palomitas y las rellenabas. Y a las bolsitas le poníamos un chingo de palomitas. Rellénalas otra vez. 10 barros y otras cada quien sus palomitas. Y ya cada quien tenía sus palomitas en su bolsa con 10 barros. Si me entiendes. Ahí está el hack, ahí está el hack. ¿Es el hack, güey? ¿Es un hack? Sí, 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 pero es lo que hacía mi familia. Digo, que no está mal, pero sí de que a algunos les daba como que vergüenza el hacer eso. A ver, ya hay videos de me meto en una sandía, un pinche pollo rostizado en TikTok, ¿no? Ah, yo una vez hice eso, güey. Está, está, verguera. A ti, güey. Yo tengo, ahorita que contaste esa del cine, digo, no es la que tenía como de mis papás, pero yo me acuerdo que una vez sí fue al cine, güey, en la prepa y, o sea, fuimos a comprar palomitas, refrescos y todo, y sí, de esas veces que te los metes en los huevos, güey. Ah, bueno, eso es. Y ya me metí con mi copa y iba con un amigo, güey. Íbamos entrando, pero nos vieron, güey. O sea, nos torcieron desde afuera, porque no nos los metimos desde el metro, nada. O sea, nos los metimos afuerita del cine, güey. Entonces ya nos íbamos a meter, doy los boletes y me dicen, no, nada más que los tengo que revisar. No mames. Le digo, no, ¿por qué, güey? Pero así, rico, piche, piche, bústate aquí en la pierna. Dice, no, pues porque no pueden pasar cosas. No, traemos, ¿no? La quisiste aplicar. No, pues que los tengo que revisar y nosotros, ¿no? Verga. Y ya, pero así, güey, todo perro rojo, o sea, de que pues ya, ya te torcieron, güey. Ya, listo. Y digo, bueno, ahorita te venimos. Y ya nos tuvimos que salir, güey, y guardar todas las mochilas y guardarlas. Y nos metimos y nos revisaron, güey. Y dice, ah, verga. Mi hermano, entiéndeme. Eres un cinepolito, tú deberías entender esto, carnal. Por favor. Sí, sí me dio, me dio penilla, güey. En mi caso, creo que no me ha tocado una situación así, güey, de, de, como algo así, pues que me haya encachado en algo, güey. Creo que no, güey. No. Nunca me ha encachado en algo, güey. Tenía su asador, ¿no? Así en el cine. Tengo, tengo, he tenido suerte hasta el momento. Creo que no me ha encachado en nada. Rifado, rifado. Estoy bien. Está, está, verga. Rifado, rifado. Ahora, a ver. ¿Tienes algún momento incómodo, mi buen Rivaldo, con una niña que te gustaba? Que dices, verga, cómo la cagué aquí. ¿Cómo la cagué? ¿A qué te refieres con cómo la cagué? Como la regaste, te equivocaste, que te dio pena. O sea, que hiciste algo y dijiste, ah, me dio pena esto, güey. Con la, con alguna morra que te gustara. Ah, con mi novia actual, güey. Pero no, no, no que la cagué, sino que me dio pena porque, guacha, güey, cuando ella me invita a salir la primera vez, porque ella me invitó, me dice, hey, vamos a ir a una fiesta y la roña de puros, somos como siete, ocho personas, ven, ven si quieres. Y yo quería ir, güey, ¿pero qué crees? No traía feria, ¿te acuerdas qué te dije? Entonces le dije, no, sí, sí, sí voy, sí voy, pero yo antes de eso ya le había dicho, no, no puedo ir, porque tengo esto, y yo no le decía la verdad, pues, me da la pena, güey. A ver, la neta, todos los hombres siempre mentimos, cuando no tenemos dinero siempre buscamos una, o sea, cuando no hay confianza con una muchacha siempre inventamos que vamos con un amigo y la verdad, pero no, no tenemos feria, la neta, no queremos ir por el acuerdo. Bueno, ya hay ocho mil videos en TikTok que te generan una inseguridad, ¿no? Sí, güey. ¿Qué invita a pagar? No, entonces ya no, 50, 50, güey, porque me van a fundar, o sea, ya. Oye, estábamos, verga, o sea, en nuestros tiempos, así ya vi en don, pero sí, podés decir, no traigo barro, era, hasta ahí quedó. Sí, pero ahorita no. Oye, te hacen un video en TikTok, güey. Ramo, Ramo Buchon y la verga, ¿no? Ramo Buchon y la verga y las morras con un rosa, 50 mil rosa a la verga y tú sin comer a la verga. No, güey, entonces yo lo que hice, güey, en ese momento fue que le dije, no, pues la neta, no, y así, hasta que me convenció, güey, y le dije, ma, la muchacha me está invitando a salir. Me dice, la neta, la neta, tengo 200 pesos, pero agárralos, porque tú nunca sales y nunca me pides nada. Espera, está la verga, hombre. Nunca sales, no, está la verga, nunca sales, me dice, y planeta, quiero que, quiero que salga, disfruta, disfruta, el dinero, a veces tenemos, a veces no, a verga, agarra el dinero y me dice, y yo le dije, no, ma, no, agárralos, no hay pedo, porque yo tengo hermanas, pues, si yo no quería que mi hermana batallara a lo mejor mañana, pues. Claro. Entonces yo dije, no, no, no voy a ir, ma, no hay pedo, no, 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 agárralos, agárralos, no hay pedo, nunca sales y la verga. Yo tenía ya casi 20 años y no salgo, güey, no salía, güey, no me gustaba salir. Bien, bien, bien. Me dijo, ma, no, agárralos, y le digo, hey, sí voy a ir, agarro un Uber, güey, me cobró como, dije yo. Ah, también tú, te mamás, te pido un XL. Y qué, y quiere que agarre, y cómo iba a agarrar un camión o algo si me quedaba bien lejos y eran como las 10 de la noche, era una fiesta de esas de las locochonas. Ya, ya, ya. Entonces agarré un Uber, güey, y dije yo, a ver, si me cobro 80 pesos el Uber y 80 de vuelta son 160, me alcanza perfecto, güey. Entonces yo agarro el Uber, güey, y cuando vuelve el Uber me marca la muchacha y me dice, bueno, la gana, porque ella no es muchacha, ella es mi novia, pero vamos a suponer que no la conocía, ¿no? Me dice, oye, traíte por favor unas Tecate y llega el Oxxo. No mames. ¿Cómo voy a comprar Tecate, mi papá? Si no traigo dinero. Entonces yo digo, ¿hielos no faltan? No, sí, sí, me la tiré de verga, me la tiré de verga diciéndole, Tecate. Sí, me dice, te compro una Tecate y la verga, un 8. Te dice, no, un 24. A ver, sí, ahí le dije porque ya van 15 minutos de camino y no veo ni un Oxxo. En todos lados hay Oxxo, güey. No, sí me dice, cuando vayas a llegar hay un Oxxo en la esquina, ahí bájate y pido. Verga, dije, y le dije al Uber, dale, colega, le dije, ah, ok, ahorita te la compro. Dale, colega, oiga, ¿qué hago, le dije al del Uber? Traigo 200 bolos, le dije y voy a pagarle esto ahorita, voy a pagarle de vuelta, ¿cómo le haré? ¿Qué le digo? No puedo decirle la neta, amigo, que no traes feria. Oiga, no le puedo decir eso, me da vergüenza. Mejor no me cobre. Me da vergüenza la verga. Se la chupo ahorita, sí. No, sí le dije, güey. A mí me va a asaltar el Oxxo. Sí le iba a decir, güey, oiga, tíreme paro. Se la chupo o lo asalto, dígame. No, la neta, le pego tres centones, pero déjeme ir a ti. No, güey, y el vato como que no daba por ahí, pues, el vato, págame a la verga, me dijo. No vale verga, sino tres para la... Y, y, ah, verga. Me baja, güey. Y pues ya estaba ahí, güey. Y dijo, verga, ¿qué le digo a la morra que no traigo feria? Qué vergüenza, güey. Entonces llegó al Oxxo, güey. Y le pregunto al vato del Oxxo, oiga, ¿tiene tecate? Dio que le pregunté porque no le iba a comprar. No hay, fíjate, me dice. Me persinó a la verga, le marco. Le digo, oye, no hay Oxxo. Digo, no, no hay tecate, le dije. ¿Ya quita el del Oxxo, tú crees? Y me dijo, oye, pues yo fui ahorita, me dijo, y si había. Verga, dije, me agarró. Ya no sé qué decirle. Entonces, güey, aparte el del Uber me dejó bien lejos, güey. Tuve que ir corriendo porque dije, no, barra otro Uber. Me dejó lejos, la ubicación me la mandó mal, güey. Tuve que correr, güey, como fácil, unos dos kilómetros trotando. Verga, mami. Llegué empapado de sudor a la fiesta, güey. Empapado y todos llegan en carro, pá. Sí. Todos llegan en carro y yo llegué empapado, güey. Y con las mejores garras que tenía. Era una pinche polo toda oxidada, toda deslavada ya. Y un pantalón todo bonchi que me quedaba. Me quedaba aquí, era todo feo, güey. Llegué así todo sudado. Y me dice, oye, ¿por qué viene sudado? Ni modo, decirle que venía en carro. Le dije, no, pues el Uber me dejó ir lejos. Y no había cerveza, le dije. Y me dice, a ver, vamos, yo te acompaño. Vamos, ¿y qué crees que pasa? Vamos, ¿y qué crees que pasa, güey? El deloxo mentiroso, verga. Si hay tecate, dice. No, mami. Me hizo quedar mal el verga. No, mami. Y yo le había preguntado al gordo, güey. Y me dijo que no tenía tecate a la verga, güey. Y dije yo, ojalá la pagué ella, porque ¿cómo, verga, le voy a hacer, güey? La pagó ella, güey. Pero, o sea, creo que entendió, ¿verdad, güey? Sí. Qué pena me dio esa vez, güey. Como que, verga, pues, descubrió que no traía feria, güey. Oye, y si le preguntaste tiempo después, como de, oye, ¿sí te enteraste de ese tema o no? No, sí, ya le platico ya todos los días agarrando cura. Pero, güey, me acuerdo que ese momento dije, con que no vayan a salir con la mamá, que quieren irse de after a la verga, porque ¿cómo me voy a ir, güey? Sí. Sí. Con que no digan que quieren más cerveza, porque ¿cómo le voy a hacer, güey? Ahí llegué a la casa rozando la cagada con 20 pesos nomás, güey. Pero llegué, fue lo bueno. Eso. Buena historia, ¿eh? Así que cuando conozcan un compa, fíjense bien que también uno le batalla y quiere ir a la fiesta por ustedes, ¿sí o no? Y el rival, ¿no? Se puso bien pedo, ¿no? No, no tomé, yo puse 20 varos, me voy a mamar. No, no tomé, de hecho, por pena, dije, ¿qué voy a tomar? Ah, pero tú tienes pena, güey, bandita, que pone 10 varos y... Como Blue Label, Blue Label no, mi hermano. Se comen hasta el hielo a la verga del óxido. Sí, sí, güey. Sí, sí, sí. A la verga. Yo tengo una con una chica, me gusta la sofre, y justo fue ya la mayor de edad, y ese mismo tema, ¿no? Era como, güey, es que todo el mundo tiene carro, ¿no? O sea, creo que en esa edad, el que tiene carro, sobresale, sobresale. Ahora, pregunta para las chicas que estén escuchando esto. ¿Hasta qué edad, o sea, el... Sobresale. Vale verga el que tenga carro, no el güey. O sea, porque hay una edad donde se dicen como, ah, digo, y muchas van a decir como, güey, puede no tener carro y no hay pedo. Pero son muy pocas, güey. ¿A qué edad se empiezan a fijar si el güey trae o no trae carro? O sea, como... Eh, güey, porque eso te hace sentir bien culero, güey. Sí. Que el morro que está todo culero trae carro y todos van con él. Y uno que está más o menos y es buena onda, no va a nadie. De acuerdo. ¿Tiene los chistes bien, perga? No, mami, no, nadie se fija en los chistes. No, hombre, vale verga eso, güey, si aguita, güey. Sí. No, a mí siempre me ha pasado, güey, siempre me ha pasado esa madre, güey. Que, digo, todos mis compas sacaban plan en la verga y decía... Uno se sentía bien culero porque no trae carro, güey. Sí. Eso, güey. Sí, no, de acuerdo. Pero fíjate que entonces yo le dije a mi madre, madre, por favor, présteme el carro. Sí. Préstamelo, jefa. Socia. Y siempre me dijo, no, o sea, hasta que tú tengas tu licencia, ¿no? Entonces ya le trabajé, le dicen, no, me pagué mi licencia sin saber manejar. Entonces ya tenía mi licencia. Le dije, porfa, présteme el carro, ¿no? O sea, quiero salir con una chica y... Y pues, güey, nada más quiero llevarla, güey, así de punto A a punto B. Órale, va, te lo presto. O sea, de que estuve chingui chingue durante un año, ¿no? Sí, sí. A huevo. Entonces ya, güey, y medio sabía manejar porque mis amigos me habían enseñado en sus carros. Esa es otra. Entonces ya voy, güey, voy con la chica, que, oh, no sé qué, sí, pásale aquí mi carro. O sea, no era mío, ¿no? Pero... Pum, pum, súbele, ámonos pa' acá, güey. Reggaetón, Anuel de fondo. Sí, sí, no, yo iba... Inmamable, ¿no? Sí, es que, güey, cuando te dan las primeras veces que te dan un coche, güey, te sientes... Puta, güey, o sea, hasta sientes que todo el mundo te voltea a ver, ¿no? No hay, no hay más. Y vas en un surgo. Sí, o sea, güey, sí, iba en un... Así, tú vas así de puta. Iba en un Escort 95 y ya va... A ver, y en eso como que me dice... ¿Qué pedo, no, güey? Huele a caca del rival, ¿no? Oye, como que huele raro, ¿no? Yo es como, sí, verga, chiste, ciudad de México, siempre huele así. Yo seguía mi camino. Yeah, yeah. Y además como que yo sentía que, a ver, era mis primeras veces manejando, pero yo sentía el carro raro, güey. Yo decía, qué pedo, güey. Chivienda puncha. Mames, güey, estaba medio raro el carro, como que no... Huele a quemado a la verga. Como que no avanza, chido. No le quitaste el freno. No hay pedo, ¿no? Yo seguía, tan, 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 ya que llegamos a la plaza, pero neta, de que el carro costó un huevo moverlo. Sí. Ya como que llegó un punto, dije, verga, güey, como que no se me escomponga ahorita porque va a valer madre. Yo estaba de, bueno, no hay pedo, tan, 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 y en eso seguía oliendo culero. Me dice, oye, como que huele a llanta quemada, ¿no? Y yo... El freno de mano, güey, güey, güey. No, tíngale, güey. Y ya llegamos al punto. Ya está toda lista. Güey, llegamos al estacionamiento y en eso digo, güey, me estaciono, ya, y yo solito, ok, te estacionas y freno de mano, me apagas el auto. Entonces, me estaciono y yo... Ya está. Verga, güey, pinche freno de mano hasta acá, güey. Así está. Sí, o sea, de que todo el camino me la aventé con freno de mano, güey. O sea, todo lo que olía, olía a llanta quemada, güey. No, la llanta estaba así de que olía culerísimo. Cuando ya nos paramos, olía culerísimo a llanta quemada, güey. Te la acabaste. Yo puta, güey, sí, güey. Güey, a mí me pasó algo así hace como tres semanas que quemé el carro de mi suegra, güey. Qué mamada, güey. ¿Prendo el carro? Eh, güey, el carro funciona, pues. Nomás lo agarré yo una vez, chingón. Eh, espérate, le metí mal el cambio, güey. Me fui con... Agarró la D mal, güey. No la puse bien. Olió a quemado todo. ¿Cómo que no se re de recio, no? Todo el camino olía a quemado también, güey. Y el aire se ponía caliente. Le ponía hasta lo más frío y caliente salía. Qué raro, decía yo. Pero, güey, bien. También iba fronteando, más chingida, la verdad. Sí, sí. Así me sentía como arcángel a la vez con tres cadenas. Sí. Llegué a la verga al parque de los animales. Faltaban como cinco minutos para ir al destino. O sea, paró el carro a la verga, güey, en plena avenida. Sí, mamá, chingale. Que él iba a decir a mi suegra, güey, si el carro es de ella. Ay, valió, verga, güey. Ya no me lo volví a prestar. No me presté jamás a la suegra. No me presté jamás a la suegra. A quemado llegó. Le pedí ayuda al chiquen. Al chiquen le pedí ayuda a esa hora. Aquí está presente ahí el chiquen a la verga. Le pedí ayuda. Increíble eso. Empujándolo, ¿no? Hombre, es automático todavía. No prende puchándolo. Madre, ya tuve mi querida esencia. Mira, ahorita que justo estaban contando de coches, güey, el coche que teníamos en mi familia era de mi hermana. Entonces yo me acuerdo que sí cachaba como a qué hora se iba mi hermana. Dice, ah, se va a esta hora y regresa a tal hora. Yo sabía dónde dejaban las llaves. Me las escondían, güey. Siempre me las escondían, pero yo decía, no, vale, verga. Entonces decía como de, güey, nadie me va a cachar. Casi siempre estaba solo en mi casa, su casa. Entonces ya decía como, güey, ya sé dónde las dejaron. A para ver con una morrita. No mames. Le digo, güey, pasa por ti, ¿no? Estás valiendo, verga, ¿no? Entonces ya voy por ella, güey. Estaba así, ya sabes, llegas fronteando a mamadarcísimo, ¿no? Pero me acuerdo que le dije, no, es que este es mío. Ay, a ver. Le dije, a ver, no le dije, yo lo compré, ¿no? Le dije, no, me lo regalaron mis papás, esto es mi carro, que no sé qué, ¿no? Ah, no, pues qué padre. Ya íbamos, güey, todo. Y en una de esas fue así como de, dije, pues, déjame estaciono aquí para darnos unos besos, ¿no? Ay, ya, verga. Ay, sí, ya no va a ser inmamable, ¿no? Pero pues también. Para que tú me veas como me la gado. Como que era el mutt, güey, ¿no? Entonces pues ya era anochecillo, güey, entonces nada más así me orillé. Ya estábamos así como, eh, qué pedo. Platicando, todavía estábamos platicando chido, güey. En eso nada más alcanzo a ver que me empiezan a aventar así unas luces bien culero, güey. Ay, esta mamada, ¿no? Todavía se le dije, no mames, este pendejo. Así bien, bien inmamable. Le digo, no mames, ese güey, esto ni es entrada. No sabe bajar la luz. Entonces ya agarro, güey, y me bajé como a ver qué pedo porque me estaban así pitando y aventando las luces, ¿no? Y me bajó y era mi carnal, güey. Venía en el coche de otro güey. O sea, venía con la persona que estaba saliendo. ¿Qué haces aquí, cabrón? No mames. Y le digo, no, nada más, este... No, pues ya le dije, no, es que salí con una morra. Me vale más, güey. O sea, me metí un cagón, güey, y la morra pues ahí escuchando. Sí. Y no te exhibió. No, no, o sea, me dijo, te me regresas a la casa ahorita. Y me mandas foto y yo... Ya le dije, no, déjamela, voy a dejar. Si tienes 20 minutos para dejarla y regresar. Y yo, puta madre. Eso está culero, Jota, se queda mal, va, güey. Ya me subí al coche y ya le digo como... O sea, es que ya... O sea, valió, verga. O sea, ya le dije, güey, pues tengo que ir a dejar a tu casa. ¿Y es mayor que tú tu hermano? Sí, mi hermana, mi hermana. Ah, hermana. Lleva 11 años. O sea, de que ya agarré, güey, y tuve que irla a dejar a su casa y ya me regresé todo pinche humillado, güey. Verga, güey. Y si hubiera sido tu hermano, si hubiera sido hombre, a lo mejor cambia, ¿no? Ese güey, ese verga, bien entendido. Cambia, ¿no? Pero es que, ¿sabes qué? También lo agarraba un chingo. O sea, de que... Te digo que me escondía las llaves en diferentes lugares y a mí me valía verga y las agarraba. Y me iba porque me juntaba... Mi mamá mandara así de... Ah, nada más. Traigo carro, traigo carro. Yo no podía aplicar eso porque mi papá no tenía carro, entonces eso me faltó aplicarla. Era de mi hermana, el mío era de mi hermana. Sí, era como... Porque aparte, ¿sabes qué? Ni le ponía gasolina, ni le checaba nada. Luego lo rayaba, ¿no? Entonces era... Yo creo que también por eso... Sí, ese día valió verga. Pero sí, güey. Quedé todo humillado. Por presumido, por presumido. Y a ver, siguiendo el tema de las vergüenzas, las vergüencidades. ¿Me podrán decir alguna vergüenza que hayan tenido con un deporte? En el tema del deporte. Bien, si quieren yo les cuento una para poner del precedente. Como les mencioné antes, yo no juego fútbol, güey. O sea, soy malo. Ese me conoce, güey. Soy malo, güey, jugando fútbol. Es que... A ver, te lo digo de compas. Sí, sí. Eres muy malo, güey. Pero yo creí que cuando dijiste eres malo, ubicas de que la banda dice no, soy malo, y es malo pasándola o... No, es muy malo, güey. O sea, sí la patea y no sé cómo, verga, si pateas derecho, se va hacia la derecha, güey, o te tropiezas con la bola, güey. Sí, siempre pateo. No te digo para chingarte, o sea, sí, sí, es como... Sí, sí, me sorprendí, güey. De hecho, yo también te lo digo de compas, eres bien malo. No, o sea, pero porque es cierto, güey. No, pero es bueno, güey, que te digan las cosas bien. Sí, sí. Más lo que te dijera eres bien bueno, mentira. No, sí, mira, yo sé que en el fútbol, o sea, yo sé que lo que tiene que ver con el deporte... ¿Sabes que de un pie cojeas es del fucho, no? De todos los deportes en general, la verdad. Ay, perdón. Se disocia, se disocia. Ay, ay. Me trabé, me trabé. Y justo en la primaria, creo que mi papá quería que jugara fútbol, ¿no? Entonces, fue tanta su... Yo creo que su insistencia que me metieron a la selección. Ah, huevo. ¿Sabes? De la escuela. Entonces, yo veía a mis papás, a mi papá, no todo el tiempo, pero él iba a mis partidos de fútbol. Sí. De que era así de que miércoles, ¿no? A las dos de la tarde. Y mi papá se salía del trabajo para irme a ver al fútbol. Y el entrenador, obviamente, no me metía. No, pues no. ¿No? Entonces, yo me acuerdo en una de esas que fuimos así de que... Sí, no era de los que le decían ¡Métalo! Sí, no. Sí, era de ¡Métame, Carlos! Así, y yo... ¡Ay, no! Como si fuera Messi, como si fuera Messi. Sí, güey. ¿Cómo quieren ganar? ¡Métame al Carlos! Sí, Carlos, no, mejor no. No, y... Y, pues, güey, el entrenador no me metía porque sabía que era malísimo. Sí. ¿No? Termina el partido y mi papá, pero así súper emputado, güey, va con el entrenador y así de que... Pues no se agarraron a golpes, güey, pero es como... ¡Chingada madre! Me estoy saliendo del trabajo para ver a mi hijo a jugar. Es un pinche partido que no... Y todo así de que... Todos vienen y yo... ¡Puta madre! ¡Carlos, sírate un penal! ¡Ay, no mames, güey! ¿Te imaginas? ¡No, güey, no! ¡Métala, güey! ¿Tú papá sabía que eras malo? Güey, sí, güey. Sí. Es poquito peor, güey. Sí, güey. Ya van así de que mi papá era de que... Güey, así... Yo sé que tenían muchas dificultades económicas, pero mi papá hacía el esfuerzo y me llegaba y... Te compré unos tacos para que juegues chido. Es historia de Rosa de Guadalupe, güey. Yo, puta madre, pá. No los voy a usar, güey. No me gustan, güey. Yo lo que quiero es bailar, papá. Carlos así en su cuarto. Corro. Sí, pá, ya estoy aquí. Y yo, puta madre, güey. Entonces, llegó ese punto donde ya estaba así de que peleándose con el entrenador casi casi a golpes. Yo muerto de la vergüenza así de puta madre. Lo peor es que... Qué bueno que no me metan, güey. Yo no quiero que me metan. No, ya como... ¡Puta madre! Que no sé qué. ¡Vente, Carlos! ¡Vámonos! Última vez que vienes a esto Siempre hay un Carlos en todos los equipos, güey. Ese soy yo. Siempre hay, güey, un Carlos. Siempre en todos los equipos. A mí me tocó una... Una situación así, güey, de vergüenza. Pero, guacha, ¿por qué? Yo estaba en esa madre en la escuela de la grabación en el rancho, güey. Y el partido... Íbamos a jugar una final, güey. El partido creo que era como a las seis. Y esa madre, el evento de la grabación era como a las cuatro y media, pero duraba como dos horas y media. Entonces, no iba a poder ir al partido, güey, porque yo era uno de los que iban a actuar, pues. Claro. Entonces, tenía que estar en la grabación, pero estaba triste, güey, pinche... Estaba así, güey, yo en el pinche... Árbol cuatro. Sí, vale, verga, porque a mí sí me gusta el fútbol y yo quería ir a la final, güey. Me valía verga la escuela. Dije, no, hombre, güey, la final, güey. Y entonces, en eso, güey, uno de los papás de mis amigos llega en vergüenza en un Jetta. ¡Vum! A la verga hasta el rancho, güey. Y del rancho a la cancha eran como 25 minutos. Y me dice, vámonos, Rivaldo, te vamos a llevar. Faltaban como 10 minutos para que empezara el juego, güey, la final. Parece que me apareció la rosa, güey. No, mames. Le dije, oiga, profe de inglés, por favor, déjeme ir, es la final, güey. Y me dice, vete, Rivaldo, como en el pueblo son muy poca gente y yo soy como que el... como que soy el que... Ah, bueno, este güey quiere cumplir su sueño. Y me aplaudían. Ah, bueno, vete, Rivaldo, y todo. Salí como Rocky a la verga por la escuela. Salgo contigo, Rivaldo. Todo el rancho a la verga, el vato de los quesos a la verga. ¡Ah, la verga! Con dos quesos aquí y una mierda ordeñando vaca a la verga. ¡Ah, ordeñando vaca! Y me voy a la verga y me monto al Jetta, güey. ¡Bum, enverguiza! No te miento, te lo juro, güey. ¡Bum, en el corrido! Que la mamá y mi amigo hizo como 6 minutos o 7 minutos desde el rancho hasta allá. ¡Iba enverguiza, güey! ¡A la verga! Llegamos, faltaban como 3 minutos para que empezara el juego. Ya estaban los equipos puestos en la cancha, güey. Ya estaban los 11 titulares contra los 11 que iban a jugar. Llego yo, güey, O sea, todavía no empezaba el juego, pero ya estaba en la alineación. Ya estaba en la alineación, güey. Y es como que, ¡Carlos, salte! Va a entrar Rivaldo. Y yo, güey, ¿con qué cara, güey? O sea, no mames, mamón. Pero ni pedo. Son 3 minutos antes del juego llegar, güey. Y antes, pues, se supone que el que llega más temprano, el que va a todos los entrenamientos, el que paga las inscripciones, tiene derecho a jugar, pues. Entonces le dijeron, ¡Carlos, ¿sabes qué? No vales verga. Salte. Salte, Rivaldo. Vas a entrar. Y yo entré, güey. Pero entré con pena, como diciendo, ¡verga, van a sacar al Carlos, güey! Soy una macanita. Pero a la vez digo, sí, pues, Carlos vale verga, pues, sí, está bien que entre, güey. Entonces el papá del Carlos, güey, el típico papá del Carlos, güey, cagando el palo, güey. ¡Ey! ¡No mames! ¿Cómo vas a sacar a mi hijo, Carlos? Y es una verga. Este güey va llegando, ni siquiera para descripción, lo tienen becado, no mames y la verga. Y yo, güey, todo eso a mí, güey. Y pues me dio pena, porque es cierto, güey. O sea, yo era becado, pues. Yo no pagaba inscripción y el morro sí. Y es como que, verga, me están sacando tres minutos antes para, me están metiendo por él, güey. Eso sí, agüita. Eso de acuerdo. Aunque seas muy malo, pues. Pero, pues, gracias a mí ganamos también y me vale verga. 4-2 a la verga. Me pones la verga todo. Ganamos, güey. Campeones. Que está culero ser el Carlos en el fútbol, güey. Sí, güey. Es culero. Ser malo en fútbol en México, sí. Pero ese Carlos estaba engañado, güey. O sea, ese Carlos no era como tú, que bueno, dices tú, ah, pues soy un pendejo, está bien, que me saquen. Pero ese Carlos era aferrado, güey. Ah, él se la creía. Quiero jugar, Carlos. No vales verga, Carlos. No mames, Carlos. Agarra el rollo, te voy a su papear y jugar. Caramba, por favor. Verga, güey. Agarra la ofensa. Una vergüenza que pasaste gracias al deporte. Mira, de fucho, güey, la neta es que no tengo alguna. Yo sí era como, la banda sabía que era malo, pero de vez en cuando tenía lo mío, ¿no? Entonces, como que también la comedia y el fútbol se llevaba chido. Sí, sí. Porque la cagaba cagado, ¿no? Entonces, estaba bien, pero yo hacía skate en la patineta. Entonces, me acuerdo que ahí cerca de mi vocacional había un parque que se llama La Rosita. Ah, eso es lo que fuman mota, ¿verdad? Sí, sí, mota. Ah, entonces, entonces, te das cuenta que nos fuimos, güey, con todos los de la vocacional. Éramos como un grupito de unos 15, 20. Porque dijimos, güey, está La Rosita y resulta que a todos nos gustaba el skate. Ah, no mames, de huevos, ¿no? Entonces, había una rampa, de hecho, hay video, güey. O sea, había como la rampa más grande y has de cuenta que bajaba una como pirámide. Entonces, tenías que bajar esa rampa y lavas la pirámide y ves como que haces esta piratita donde te pones así y bajas. ¿Sí me expliqué o no? Más o menos. Sí, güey, sí, sí. No, porque yo sí soy más o menos del skate. Ajá. O sea, sí, sí me gusta ese pedo. Imagínate esto, güey. Era una rampota y aquí había como una pirámide. Entonces, haces esto, te paras aquí y vuelves abajo. Sí, sí, sí. Una rampa, señora rampa, güey. Ok. Entonces, pues como que nadie estaba aventando y yo dije, ah, no mames, ahí está la que me gusta. Va a quedar bien. Puta. Ahorita vas a ver lo que es el skate, pinche Tony Hawk, ¿no? No, mames, me agarro ahí y todos, ah, güey, avéntate, avéntate. Pero como que entre que la quería impresionar y la burla y la bulla, dije, chinga, su madre, me voy a aventar. Oh, mames. O sea, agarro y me paro así, güey. Estamos hablando de, hay video. Hay video, hay video, güey. ¿Lo puedes encontrar? Sí, 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 lo tengo, lo tengo. Uf, lo podemos. Entonces, me acuerdo que que agarro así, güey, me aviento así bien verga y ya cuando iba bajando dije, no, ya me voy a meter un putazo. O sea, yo nada más venía esperando el vergazo o sea, porque no sabía cómo hacer eso. O sea, yo dije, me aviento y ya sobre la marcha vemos. O sea, pero ya cuando iba a la mitad dije, no, ya, o sea, vamos a hacer un putazo, güey. Entonces, me acuerdo que nada más en lugar de subir y como que avientas el peso por el otro lado, solo me avientes a la chingada, pero no salí volando hacia acá, güey. O sea, salí atrás de la rampa. No más. Salgo así volando, güey, nada más se ve como ay, 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 y acá yo, che, putazo, pero putazo, güey, pero no, me metí un vergazo, güey. Todo el mundo se empezó a cagar de la risa, güey, y todo. Entonces, güey, esas veces que, o sea, me dolió culero, güey, yo dije, verga, o sea, me lastimé. O sea, yo sí dije, de aquí va a haber un pedo. Entonces, me acuerdo que dije, no, mames, pero qué pena. Entonces, me paré en chingada y dije, no, otra vez, güey, otra vez. No mames. Ya, güey, ya. Y yo, no, güey, no, ya, no me dejaron de mentales, pero güey. Con esta madre chueca, ¿no? No, no, otra vez. A verga, otra vez. Sí, güey, me metí un putazote. Yo sí me acuerdo que de ahí, yo hasta ahí pensé que era el pedo de mi cabrón. Así te lo pongo, güey. No, no. O sea, sí fue de que, putazote. La patineta fue que yo la voy a correr a la verga. No, la patineta fue a la verga, güey. Fue que yo en el Walmart para la verga. Sí, no. Vergazo, vergazo. Tú, mi querido Rivaldo, ¿alguna experiencia de vergüenza con el deporte? Esa fue, ¿no? La de Carlos. Ah, tú eres buena, es buena, es buena. Como un campeón y dice, no, pero Carlos no va a llegar. No, de hecho, Carlos se fue, güey, no quedó campeón. Carlos no quedó, no tiene esa medalla. Nosotros amamos matamos 0-11. Desde entonces se fue, güey. Ese morro, desde ese partido ya no volvió al equipo. No, mami. Se fue a otro equipo, güey. Por victoria de villano, güey. No, mami, sí. No, sí me dio agüite, ¿no? Yo nunca se me olvidó eso. Es mujeres, ¿no? Que te comentan los videos, Carlos. Es que no me quería meter yo tampoco, güey. O sea, pero como estaba morrillo, pues también quería jugar, pues. Pero si hubiera tomado una decisión ahorita, no me hubiera metido. Claro. Porque, bueno. No, te creo nada. No, neta, neta, neta. Sí. Estás morrito, ¿no? El morrito te va a dar. Porque no le ves ahí el... O sea, lo que sigue después de la acción. Sí, güey. Me gustan los hombres. Madres. A ver, ahora aquí... Rivaldo. ¿Recuerdas haber tenido algún profe vergonzoso? O sea, algún profe que dijeras, erga, este güey me da... Risa. ...pena ajena, vergüenza. O sea... Bueno, no me da pena ajena, pero sí me daba risa su nombre, güey. ¿Por qué? Porque se llamaba Fortino, güey. Se llamaba Fortino y me daba clase de tocar la flauta, güey. Y pues como que me daba risa cada vez que le decía, pues yo le decía Fortino, güey. Capaz me pego una vergüiza, nomás me voy a enculecar el vato, güey. Güey, estaba bien curado el vato, güey. Tenía así... Se parecía como que al profesor Quirafale, pero cricoso. Pues sudo a la verga, estaba como que le gustaba machir la hierba. Y el vato estaba flaco, flaco, güey. Y se parecía al profe Quirafale, güey. No sé, Fortino. Creo que me daba mucha risa ese vato. El Fortino. ¿Tú, Carlitos? Fortino. Vergüenza de un profesor. Fíjate que sí me dio vergüenza. A ver, creo que la palabra es diferente. Pero sí decía, verga. ¿Pena ajena? Pena ajena, güey. Y pensándolo después. ¿Por qué? ¿Qué hacía este profesor? Nos daba inglés en la primaria y secundaria. Y el güey era súper compa como de los alumnos. Pero ya volteando atrás era como raro. ¿Sabes? Porque sí era como que salía con el grupito de amigos. Ah, tonto. Se quedaba... No, güey, no. Lo peor es que era bien... Según... Bueno, era muy inteligente, pero pues éramos güeyes de primaria. ¿Sabes? Ya después nos enteramos... O sea, actualmente el bro está preso, güey. No, mami. Sí, güey. O sea, porque tú ahí... Era, 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 era loco. Sí, era loco. Hacía de que grooming a su máximo. ¿Qué habías hacer? Fallabas ahí, güey. O sea, ya... Y te... O sea, recordando si era como vato... O sea, el güey de sus mejores amigos, te la pongo así, eran... Pues, güeyes de primaria. ¿Sabes? Sí, ya sé por dónde vas. Y luego en Facebook salía con alumnos de... Sí, alumnos, güey. O sea, era, era... Esa palabra era mágica, ¿no? Sí. Era esa palabra, güey. Sí. Y además, lo peor, güey, es que ya había tenido como casos similares y solamente lo cambiaron de escuela. Pero eso quedas traumado, güey. Sí. Me entiendo, güey. Fíjate que a mí nunca me hizo nada, güey. O sea, porque siempre era con güeritos. Siempre se iba con güeritos. Ah, no. Verga, güey. Entonces, a mí, a mí lo que me llegó, lo que me sé el chisme, es que sí, sí, ahí. O sea, desapareció. Porque me acuerdo que cuando empecé con los videos, me mandaban mensajes de, güey, qué chido que estás haciendo los videos y compartía mis videos y tal, 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 tal. Y un día dejó de hacerlo. Güey, fíjate que hablando de eso, ahorita que ya me acordé que yo también tengo algo así, güey. Pero eso está de más contarlo porque... Ojo ahí, ojo ahí, mi güey, eh. Es que hay un profe, güey. O sea, que sí, también conocí que... O sea, que se escuchaban rumores, güey. Que le gustaba... Con los jugadores, güey. Y eran morros. No mames. Está muy cabrón eso, güey, la neta, güey. Sí, güey. Eso está cabrón, güey. Mira, creo que se está hablando mucho del grooming y qué bueno que se está poniendo en la conversación. No, sí, eso está... Eso está... ¿Qué es el grooming? Reprobable, reprobable eso. Fuera de comedia, fuera de cura, está reprobable eso, apa. Sí, sí, sí. No, déjenme, túmbense esa idea. Nosotros nos besamos entre nosotros nomás. No, 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 túmbense ese rollo. Sí, completamente. Eh, güey, ¿sabe qué esta señal? ¿Sabe qué significa aquí también o no? Como coger. O nomás en Culiacán. Sí, coger. Ey, chóltame, güey. Ya tenemos todo. Cuando alguien te toma la mano y te rasca el dedito, es que quiere coger conmigo. Ah, sí, y aquí también. También me enseñaron alguna mamada en la... en la vocacional de que si alguien te avienta el humo del cigarro, es que quiere coger. ¿Ya está? Sí, güey, no mames, sí. Alguna vez me dijeron algo así de que si te avienta el humo del cigarro, es que, ay. Ah, no sabía eso, güey. ¿Qué, güey, dicen así? Alguna vez me la dijeron, mira, producción está confi... ¿Tú cómo sabes? Sí, sí, eso. Sí. ¿Qué está? Eso quiere decir, verga... Ah. ¿Algún güey? No. Ay, yo ahorita... No, 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 no. Madres, güey. ¿Cómo si te pasan el humo? Pero yo he visto que se lo pasan entre mujeres a veces y son... Mira, mira mi buen... 2023. Para todos ahí, para todas. Para todos ahí. ¿Cómo ves? Mi buen... Yo, la verdad, es la única que tengo. Yo no tengo. Tú, mi hermano, alguna... Ay, es que a esta no la he querido contar, güey, pero vale, verga. Es que es chistoso. Porque has de cuenta que es un profe... Creo que te la he contado, güey. Que en época de mi vida tenía un profe que era muy chaparrito. Pero tenía una broca. Enanismo. Enanismo. Era otra condición. Sí, sí. No, pero nos daba clases, güey, ¿no? Entonces me acuerdo que... Verga, güey. La... La... No, güey. Pues imagínate... De joven, güey. O sea, como que te da risa. Ay, güey, los estudiantes somos crueltos. A la banda le valía verga, güey, ¿no? Entonces me acuerdo... Es que verga, güey. Por eso te digo que no la quiero contar porque es como... Vale, verga. No, pues sí, da risa. Me acuerdo que en alguna ocasión le quiso tapar los ojos a mi morra, güey. A la que era mi morra. Pero no alcanzó. Nada más como que la abrazó y como que la... Entonces se volvió como... No, 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 no. Pero imagínate, así todo chiquito, güey. Así de que se fue, güey. Así como... O sea, así era como... No, mami. Y como esas... Hacían muchas cosas, güey. Que era como... No, mami, profe. No. También ustedes, güey. ¿El pizarrón lo alcanzaba? Güey, era bien cagado porque sí que escribía hasta aquí. Pues sí, güey. El pizarrón... Sí, o sea, hay muchas cosas que dices como... Verga, cabrón. Si no... Eh, güey, los enanitos, güey, como que están dotados, güey. ¿Cómo se llaman cuando están pasados de verga? Están así todos, güey. Sí, hay unos que están muy mamados, güey. Te pegan un vergazo y te mandan para Dubai a la vez. ¿Qué tal, güey? No, para Querétaro, porque... Bueno, eso es de cierta. Sí, de cierta, ¿no? Sí, pero sí, algo así. Sí era como... A ver, no me daba vergüenza ni nada, pero siento que sí era como... Ay, no, mami. Te ha quedado. Era como... Ay, 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 ay. No, no le hagan eso al profe, güey. Por eso sí me da como cosita contarlo. Bien, bien, bien. Buen profe, buen profe, la neta. Sí, la neta, muy chido. Ahora, ¿qué te parece, Miquel Langas? La actualona. Mi buen Rivaldo. Actualona. Hemos recorrido un gran camino en este podcast y casi para terminar queremos ayer un momento vergonzoso, pero el más actual. El que digas, verga, este... Más actual. Déjame, pienso, un actual, actual. Yo tengo uno, mi querido Rivaldo, antes de que tú vinices con ese para darte la pensada. Actualmente, güey, me pasó algo bien... Actualmente me pasó algo bien vergonzoso y estábamos en una cena, pues, de trabajo. Estaba con escen. Estábamos en Baja California. No sé si recuerdas cuando fuimos a lo de Suzuki. Ajá. Puta, güey. No mames. Era una cena muy... Pues, güey, o sea, había cosas muy, muy, este... Como de alta gama y... ¿Sabes? Muy fino, fino. Era una cena muy fino, fino, señor. ¿No? Entonces, pues, dije, ok, tan, 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 todo chido. Y, además, pues, estábamos con personas que, pues, estaba chido, ¿no? O sea, yo sentí que no me podía como comportar así como... ¿Sabes? O sea, te tienes que hacer chido, ¿no? Dado ese contexto, había... Dieron como cochinita como muy fina, ¿no? O sea, cochinita. Entonces, estaba ahí la grasita y todo padre. Yo me acerqué a la mesa y dije, güey, en estos lugares finos, generalmente siempre las servilletas son de tela. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, pues, güey, yo me comí mi cochinita, todo bien padre. Y dije, ah, aquí está una servilleta. Fum, 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 fum. La agarro. Y, además, venche, servilleta blanca y de tela así bien grande. Y yo... ¿Por qué te estuviste limpiando ahí? Güey, me estoy limpiando un chingo. Como 30, 40 minutos. ¿Dejaste naranja en la tela? Sí. O sea, madre, estaba naranja gracia. Sí, o sea, de que ya la dejé así bien, bien grasienta. Y nada más volteo y digo, a chinga, ¿por qué los demás no tienen su servilleta blanca? Y yo... ¡Pota, güey! Y ya veo bien. Y no era una servilleta, güey. Era como un suéter. No. Y yo, no, güey. No, no, no. Y, además, grasita de cochinita, güey. Y en la mesa donde estábamos todos, güey. Entonces, yo, además, me hice bien pendejo, güey. La dejé por acá. Y, además, me dice, oye, ¿este suéter de quién es? Y le digo, puta, güey, pues, no sé. Le operaste pendejo. Luego, ahorita, si preguntan, tú no sabes. El dueño de Suzuki a la verga te corrió a la verga. No, güey, no, no. Entonces, estábamos todos. Llego a un punto donde todos estábamos en esa mesa. Y en eso, un señor de los de ahí, de los que invitaron, dice, oye, empezó a hacer frío. Y un señor dice, oye, ¿me pasan mi suéter? Puta, yo así de, no mames, no mames, no mames. ¿Qué hago, güey? Iré al baño, güey. Se está con cochinita la verga. ¿Qué hago, güey? Y ya va, se lo pasa y, no mames. No, se lo puso. Ah, se lo puso, güey. Se lo puso y pinche mancho. ¿Qué hiciste, güey? ¿Qué hiciste? Y nada más dijo, no mames, que no sé qué. Y todos cagados de risa, ¿no? Como, no mames, qué mala onda, güey. ¿Quién fue, güey? No dije nada, güey. Me quedé pendejo así de, no mames. No mames, se pasan, güey. Y el Carlos, ya no se fijan. Ya están bien pedos. No mames, están cañones, güey. Te voy a traer uno, ¿no? Si quieres, ¿no? Y ya. ¿Hablas español? Sí, sí, sí. Pero, Lanta, dije, güey, creo que... Tienes que decirlo. No me voy a ir de aquí sin soltarlo. O sea, dije, voy a hacer mala onda, ¿no? Y ya como que cuando él estaba solo, sí llegué y le dije, carnal, fui yo. Discúlpame, güey. Pensé que era una servilleta blanca. Verga, con razón trae lentes, güey. Te pego un vergazo, ¿ah? Te pego un vergazo ahí. No, sí le dije, carnal, discúlpame, fui yo, güey. Pensé que era una servilleta, güey. Discúlpame. De verdad que dame tu número de cuenta, güey. Te lo he puesto para que compres otro. Porque además era como... Blanco. Era así, más o menos, güey. Era como así, pero blanco. Y yo me acuerdo, güey, que era de una marca... Perra, güey. De una marca perra, güey. Y le dije, güey, te lo deposito, güey. Mínimo déjame hacer eso, güey. Y ya me dijo, como, no, güey, chido. No pasa nada. O sea, a todos nos pasa. La verdad, bastante amable. Sí, muy, muy amable. Y en su casa. A la verga, pichu morpena. Le iba a sopapear, Fred. Te comentan tus videos bien culeros, ¿no? No, mamá, porque estaba Suzuki ahí a la... No, súper, súper, súper buena onda, la neta. Pero me dio mucha vergüenza, güey. Salgó Suzuki. Mucha vergüenza, güey. Sí, me acuerdo que estabas ahí limpiando, pero... ¡Sabroso, güey! Sí, porque es una servilleta. Sí, sí, claro. ¡Bum, güey! No, mamá. A ustedes, amigos, un momento vergonzoso en la actualidad. Yo tengo uno, güey. Fue en un llamado. ¿Te das cuenta? De esos llamados que son largos. O sea, que tienes que estar ahí en el foro sentado. Y eso es donde no te puedes ir porque de repente... Ah, ya vas tú, güey. Sí, sí. Entonces me acuerdo que estaba así esperando, güey, para pasar, ¿no? Me acuerdo que me estaba cagando. Así dije, no, mames. En cualquier momento esto va a valer verga. Pero no me podía ir porque me decían como, de que ya vas, güey. Entonces me acuerdo que estaba así como, no mames, no mames. Entonces me dicen, ya vas, güey. Me paro. Estaba así en frente, a punto de grabar. Dicen, nada más, espéranos ahí. O sea, pero en frente del foro. O sea, ya ni siquiera sentado, güey. Yo, puta, güey, me estoy... Se me va a salir algo, güey. Dije, verga. O sea, pero esas veces que dices, ya, ya valió verga. Entonces dije, bueno, déjame suelto así poquito, un pedillo, ¿no? Para que... Esas veces que ya dices, güey, esto está... Hay que controlar, hay que controlar. Entonces me acuerdo que vi como que se fue el de producción. Dije, ahorita es cuándo, güey, ¿no? Porque estaba solito ahí en el foro. Me soné un así... Pero, no sonó fuerte, güey. Pero me fue uno de esos pedos que... De esos que sientas así caliente la cola. Con aire a la verdad. Pero dije, bueno, ya, con eso liberé. Pues no llega el del audio, güey. No, mames. Y luego ya ves que el del audio te pone así el audio atrás, güey. Entonces me acuerdo que nada más... O sea, yo estaba cachando que se fuera el director, güey. Entonces cuando se va y dije, puta, que me aviento así. No, o sea, me aventé el pedo, güey. Y en eso llegan a ponerme el audio. O sea, pero el audio te quita la playera, güey. El audio se te agarran. Le aculo todo a la espalda, güey. No, mames. Entonces el del audio llega y yo... Perdón, brother. Y nada más vi su cara como de... No, mames, güey. Y yo así como de... Ya le digo, perdón, güey. O sea, sí le dije como... La neta, perdón, güey. Le dije... Creí que no iba a venir nadie, güey. Le digo, perdón, pero si quieres, espérate. Y el güey... No, mames. O sea, como te digo, estábamos así... Ya llorando el güey. Pero es que, güey, el pedo del del audio es que el audio te desfaja. El audio te levanta todo, güey. O sea, te levanta la playera. Al son chino te hace la neta, güey. Y luego también, güey, me estoy aguantando todos los pedos de la grabación. Porque dije, güey, ahorita va a escuchar el del audio y va a decir, es este, el pedo rojo. Pero sí me dio mucha pena, güey. Pero se lo fumó y yo... O sea, tú sabes cuando estos pedos están apestosos. Y pues se siente desde que sale, güey. Se lo fumó así... No, no, no. Se fumó. Pura situaciones enmierdadas, ¿no, güey? Porque otra que me pasó, amigo, hace poquito fue en Imparazo de Hierro, güey. Güey, ¿ustedes cuando van al baño, güey, ponen música? No. Yo sí para disimular los pedos, güey. ¿De TikTok? Yo para disimular los pedos de todo volumen. Y me los pongo en el pedorro, güey, para que no... Pero, güey, el guardia parece que me conoció, güey. Me siguió para pedirme una foto. Ah, es bien incómodo, güey. Se puso afuera del baño el vato a la verga, güey. Y tuve que poner una música ahí en la puerta a la verga. Y sí, valió, güey. Sientes como agruras a la verga. Están pedos por la boca que te salen cuando te está aguantando. No, mamá. Esa situación fue incómoda, güey. Que, güey, a mí me ha tocado, te lo juro, güey. Gente que a lo mejor me conoce en una plaza, güey. Y yo, a mí me gusta mucho cagar en los Palacios de Hierro ya, güey. O sea, yo oficialmente me declaro todos los Palacios de Hierro, güey. Y dejo una firmona. Siempre. Güey, tira el topo a la verga. Aquí ya tiré uno, güey. En el Perisur. Aquí, aquí. Y hace como tres días fue a tirar en el Perisur uno a la verga. Pero aparte de su... ¿Qué vamos a hacer hoy, mi amor? A ir a cagar en Palacios. Vamos y comemos y cagamos en Palacios. Pero ¿sabes qué? Me gusta mucho preguntar, güey. Llego bien verga a Louis Vuitton y la verga y... Ah, perfecto. Oiga, tiene casualidad de baño. Y a esa es la... No voy a ir al baño directamente, güey. Tengo que hacerme la de verga que llega a Prada y la verga. No compro nada. En cuanto me dicen cuánto cuesta la bolsa, me voy para atrás a la verga. Y ahí me voy a tirar un topo, güey. Nomás que últimamente sí me andan siguiendo, güey. Me piden fotos en los baños. Es bien incómodo que te pierdas una foto en el baño. Y luego sin lavarme las manos, güey. No, hay raza que te espere. ¿Qué onda, carnal? Sí, espérame, aguántame, aguántame. Verdad, mi papá. Sí, pasó. Pasa, pasa. Muy buena, muy buena. Mi querido Ribaldo. Oye, de verdad que fue un gusto, güey, tenerte en esta bonita clase libre, hermano. ¿Algo que nos quieras comentar a la bandera, a los chicos y chicas de clase libre? No, pues, o sea, más que nada a la gente, a ustedes, güey, que... Pues los quiero felicitar por lo que han hecho, pá. Porque siempre me aparecen en TikTok. La verdad no es por ser mamahuevo de nadie. A mí no me gusta ser mamahuevo, pero sí me gusta reconocer a la raza, pues. Y, por ejemplo, fui con Roberto Martín, le dije lo mismo. Y la verdad, güey, qué perro que, por ejemplo, a ti que te vi con las auroras boreales, pá. Y que eso, por lo que viste... No, yo creí que ibas a decirte que nos vimos en... O sea, yo a Ribaldo lo conocí en España, en Valencia, ¿no? Sí, sí, tuvimos... O sea, no tuvimos tanto el chance de platicar, pero... No, a mi mamahuevo que llegó, güey, qué pedo, güey. Mi sopito y yo... No, no, no. No, sino que fuimos a desayunar hace un ratito, pero te quería felicitar por lo que has hecho, perro, y porque... Gracias, güey. Pues entre los dos se juntan bien, perro, güey, y hacen... Por ejemplo, ahorita que estábamos atrás, todo veo que se ayudan uno al otro, güey, y siento que eso les va a ayudar a crecer más. Gracias. Este, verga, me dio gusto porque lo vi en Noruega, ¿no? Te vi en Noruega, que muchos videos... Aparte que me gustan, güey, o sea, pues siento que los disfrutaste tú también, pues. Más que le gusten a la gente y así, siento que si te gustan mucho a ti es porque está ha sido las cosas bien. Y pues igual tú, güey, veo que has hecho muchas dinámicas distintas y así. Muchas gracias. Y me da gusto, güey. Yo estoy aquí, he querido estar desde hace mucho, pero te digo, a veces los tiempos no quedan. Cuando este güey también está viajando, o tú viajas, o a veces yo estoy viajando, y pues ahorita que teníamos tiempo, qué bueno que se dio, güey. Güey, te lo juro que es un gusto para nosotros tenerte aquí. Desde hace muchísimo queríamos tenerte y de verdad que estamos cumpliendo un gran capítulo contigo, güey. Sí, yo quería venir, la verdad. ¡Bravo! Pero siempre va. Hay que seguir apoyando a estos güeyes porque, la verdad, yo creo que sí se van a pasar de verga. O sea, ya se están pasando de verga, pero se van a pasar más de verga a conformidad de pasando el tiempo porque son muy creativos, muy inteligentes y muy únicos para muy auténticos. ¡A la verga! Ningún invitado nos ha echado tantas flores. No, no, es que es cierto, güey. A mí te digo que más de verga, o sea, pero me gusta cuando la gente se pasa de verga. Hay que darle su punto porque es un mérito, güey, el hecho de que esté sentado aquí yo y tengan ustedes aquí su... ¿Cómo se llama esta madre? Porque soy bien malo para esta madre yo de los... ¿Cómo se llama? ¿Su set? Sí, 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 su set. O sea, todo eso, güey, o sea, lleva un equipo y todo ese pedo, o sea, no es como que, ah, bueno, está un pizarrón hasta ahora, no. Todo es un proyecto, pues, y el proyecto que hacen ustedes está bueno. Te lo agradecemos mucho. Muchas gracias, güey, de verdad. De verdad que las palabras las apreciamos bastante. Y cuando quieras, es tu casa. Güey, ahorita me pagan lo que damos. Sí, sí, sí. Sí, ya, ya, cálmate, güey. Los cacahuates, sí, no, güey. Nada, nos pasas ahorita lo de la coca y el Red Bulba. Sí, sí, güey. Ah, chido, güey. Oye, ¿quieres darle al mítico? El chismógrafo. Espera, ¿qué pusieron de mí? Para despedirnos, hermano, únicamente el chismógrafo. Hay en Culiacana sin chismógrafos. No sé, güey. Nunca viste, es una libretina donde anotas como, ah, no le tocó. Creo que no me tocó. Ya, es muy joven. Es muy joven. Es muy joven para tocar langas, por favor. A ver, te voy a decir. Suéltate el chismógrafo. El chismógrafo. Son preguntas que tienes que responder lo primero que se te venga a la cabeza. Es como un ping pong. Lo primero que se te venga a la boca. Sí, erga. Así. Erga. Ah, sí, lolo. Ay, 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 ay. A ver, Miquel Rivaldo, ¿cuánto te daban para gastar? Veinte pesos. ¿Pero para qué? ¿Para la escuela? Para la escuela. Ah, cinco, cinco bolas. Ya. ¿Amor platónico de la prepa? ¿Nombre? Sí. Erga, me vas a meter en un pedón, pero bueno. Vanessa. Vanessa. De la prepa, dijiste. De la prepa. Yo no te conocía, no me quieras matar, ¿no? De la prepa, de la prepa. ¿Dónde te sentabas en el salón? Me gustaba sentarme hasta enfrente porque no veo. Ya. Ok. ¿Cómo metes tantos goles y no ves, güey? No sé, güey. Soy una verga, güey. No veo, güey. Tengo problemas graves. ¿Mejor y peor materia? Matemáticas. Yeah. Ah, y mejor y peor. Esa es la peor. La que soy una verga geografía. Ok. A ver, capital de Quintana Roo. Messi. Bro, lo más ilegal que hiciste en la escuela. No, mejor no. Paso, 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 paso. Paso. Crush de redes. Verga, güey, mi novia. Eso, verga. Bien bajado de semana. Bien bajado de semana. Ya, después he hecho la batería. Pásala. Compañero más raro que tuviste, ¿qué hacía? Compañero de escuela. Eh, agarrar a vergaso a todos. Yosari se llamaba. Ok. ¿Qué Rivaldo se llamaba? El profe no. Es el que me buleaba. No mames. A la verga. Rivaldo, descríbete en una palabra. Sociable, existe esa palabra, ¿no? Cuando te gusta relacionarte con las personas. Yo creo que eso. Buena palabra, ¿eh? Y por último, comida favorita. Sopa verde con frijoles puerco y barbacoa. Comida de boda, comida de boda. Sí. Comida de boda. Que si veas tu tope, Rivaldo, a la boda. Algo bien. Bien. ¿Qué está? ¿Ya se escuchó la campana? La campana. ¿La crego? ¿Jugar reto o qué? Ahora le puedes. Una retita. Una retita. Gracias. Hay que te sigan en tus redes, los chavos. Oye. Ahí, pa' que le eche una muy buena vibra al buen Rivaldo en todas sus redes sociales. En su OnlyFans. A huevo. Esa es la principal. Su OnlyPatas. Síganme en mi Oli. Su OnlyPatas. Oye, yo nada más sí, yo sí quiero jugar con Rivaldo, güey. Tocan en el otro equipo, ¿va? A huevo. Va, chido. Y va a ser de a propiedad. ¿De a tostón? No, no, de a propiedad. Pa' que esté hecho. No, esta escuela se caía a pedazos. Sí, es pública, ¿no? Sí, es pública la escuela. Sí, se caía a pedazos. Sí, ya, mire, güey. Sí, es pública, pinche butaca, está toda rayada. La jornada del salón y ve como que... Pinche butaca fea. Sí, ya. No la firmaste, por cierto. Pero bueno, cámara, güey. ¿Cómo firmaste? Yo aquí vivo. Al chile cada que acaba el capítulo, aquí me quedo. Me quedo aquí hasta que pase el otro capítulo. Adiós, chavos.